¡Muy buenas noches! Ya estamos en directo, bienvenidos a una nueva transmisión de Black of 3 Zombies. Ya, aunque no lo crean, había pasado un mes de Origins, ya tocaba, y esta vez sí con 51 perks. La última, creo que esa que es Percaholic, no me acuerdo qué fue. No sé si tuvimos algún problema, ¿no? ¿Verdad? No había crashado. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué hicieron hoy? Todo fino. Saludos, Dylan. Hace tiempo que no te veo. ¿Desde cuándo, Dylan? Hola, Sirax, Lucas, Gapito, Monster Diamond, Alan, Javier. No, ya empezamos, chicos. ¡Actualizan! ¡Ya arrancamos! Hasta que te dignas el easter egg de Origins. ¡Cada me lo hago! ¿De qué hablas? Siempre estamos aquí, papu. Hola, Daimon, Luni. Bueno, gente, por ahora vamos decente, ¿eh? Ya arrancó. Estoy hablando. Sí. Por ahora vamos decente con la dieta, ¿eh? Ya van tres días que no sé, ¿no? Ayer tenía demasiada hambre, pero también un dolor de espalda fatal. ¿Cómo están, hermanos? ¡Jancarlo Hernández! Duermes como si chambearas para ti quiero, chancarlo. Ayer no pude dormir muy bien. Como hasta las tres fue que lo logré, ¿eh? ¿El ejercicio cómo va? Bueno, hoy no pedaleé, pero salí a caminar. Y mira, hacía un sol horrible, ¿eh? ¡Remy! Gracias por la renovada de miembro, hermano. Muchísimas gracias, brody. Te quiero mucho. Hola, The Weasel, Polly, Yuzui. Dejen su like, chicos. Recuerden, totalmente gratis los likes. No les va a costar nada, así que aprovechen. Es una buena manera de apoyar el canal. Y es gratis, ¿a bien? Gracias, Yancarlitos, ¿eh? Yo pensé que no ibas hasta, Yancarlo. Y Yancarlo, acabo de llegar de chambear y ya me voy a mimir. ¿Ya te vas a dormir tan temprano, pa? Tú fuerte la chamba hoy. Descansa, te quiero mucho. Yo, gracias por las rositas. Foyamami. Gracias por el corazón. Qué nombre que te cargas. Me gusta mucho ver tus likes. Gracias, son barrera. ¿Sigues con los videos que got? Sí, José, ¿por qué? ¿Estabas perdido? Hey, por cierto. Bienvenido, Doom. ¿Todo bien? Me contestó el ganador del sorteo, el segundo, y ya. Me agradeció porque ya tiene su copia de Modern Warfare 3. Así que por fin cerramos ese capítulo del sorteo de diciembre. Al fin, chicos. Finalmente un ganador. Y de Colombia, ¿eh? O sea, el primero fue de México y este de Colombia. No está mal. Hace unos años que no te veía. ¡Ah, la José! Pero bueno, al menos sigas suscrito, ¿eh? Se agradece tu cariño y apoyo. Salud, es mi cumple... Hola, Alicia. Felicidades. Feliz cumpleaños. Espero que la hayas pasado muy bien. ¡Diancarlo Hernández! Esperaré a las 5 de mi y saldrá a las... y saldrá a las 7 de mi a chambear. Ah, empiezas a las 5 de la mañana y te toca hasta las 7 de la noche. Oye, pero qué locura. Te están explotando, ¿no? Bueno, gente, este fondo de pantalla, en realidad es parte del mod. Que te ponen a rectofe, a veces te ponen un pato ahí raro. Está chido, ¿no? Duermes como si chambearas pa' corazón rojo. ¿Lo jugará o será como French con el de ring? Sí lo jugaré, ¿ok? Sí lo jugaré, bro. ¿Cómo se llama el mod que usas para quitar el límite de perks? No, porque es que, o sea, yo no uso un mod para eso, sino que uso un mod para tener 50 perks. Y si quieres saber cómo se llama ese, aquí sale, mira. Reaper Collection. Reaper Collection, no hay otro, así que no hay confusión ahí. Gente, tengo calor. Necesito un aire acondicionado, Dios. Esto de no tener ventilador es horrible, pa'. Razas, ¿cómo estás? Pieromiño, HR, chulo gamer. Depredador, muy buenas. ¿Ya están preparados para jugar o todavía no? Eh, bueno, no me voy a llevar percajolic porque creo que pierde el chiste. ¡Yan Carlito! Y dos horas de camino. Ah, te toca dos horas de camino hacia la chamba. Acabo de llegar de chambear y ya me voy a minir, corazón rojo. Giancarlo, lo que haces es increíble, bro. Gracias por el apoyo, eh. Lo que haces es brutal, men. Qué sacrificio de dos horas para viajar. ¡Y Monster Diamond! Gaming, quiero jugar al Blackboard 3 con un amigo. ¿Me recomiendas jugar? Es que tengo miedo que me hackeen. ¡No! Empezaré a las 5 de la mañana y saldré a las 7 de la noche de chambear. Depende, Diamond. Gracias por el apoyo, Diamond. Saluda hasta España, creo. Y Carlitos de Dios, gracias por la donación. Es que mira, te explico, Diamond. Si juegan ustedes dos nada más, no hay problema. Pero si te metes en partidas de multi o partidas, buscando más gente en zombies, ahí es donde te puedes poner en riesgo. No te quiero decir que todas las partidas va a haber un hacker, pero por si las moscas para evitarlo, ya sabes, ¿no? Saludos, Marquito. Alex, ND. Gracias por esas papas fritas son, ¿no? Papitas fritas en TikTok. ¡Me estoy asando! ¡Hace mucho calor! Algún día se... Chicos, ¿será que hago directo sin camisa? Ay, no sé. No sé, me da pena. ¿Recuerdas que en la morada te pidieron poder usar tus videos en un blog? En un blog fui yo... Ah, ok. Perfecto, bro. Perfecto, Diner. Hola, Peter. Junior. Bienvenido. Emilio, ¿cómo estás? Saludito para ti. Ya te saludé, Poli. Es mejor que juegue con el parche... Sí, el T7, exactamente. Con ese vas a estar más o menos seguro. Y si ya quieres un poco más de seguridad, cuando usas el parche, Monster, ponle contraseña y se la pasas a tu amigo y ya, ¿ok? Giancarlo Hernández. Me explotó solo porque... Yo le pedí dos idas y dos vueltas. ¿Cómo? No, pero no puede ser eso, Giancarlo. ¿Qué pedo, bro? Gracias por la donación igual. Y Lalito, gracias por las rosas. Bueno, me va a quitar la camisa, chicos, porque hace mucho calor. No, ahorita no estoy enamorada, pero después vamos para allá. Ya, después de demasiado texto que he hecho, vamos a arrancar la partida. Vamos a arrancar. Oye, pero... ¿Para qué te estás llevando liquidos? Bueno, sí, ya, liquidación también, porque no llevo raindrops. Vamos a ver si en el inicio no hago un papelón. ¿Qué? Un papelón con limón. Para con Instagram sin Percajolic. Bueno, no voy a usar Percajolic. Cuidado, cuidado. No lo voy a usar ahorita. Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No está fast. En un video dijiste que si llegabas a los 100.000 K de live... Un rato en tu cara, bebé, ¿qué dice? ¿Cuándo he dicho yo? 100.000 likes, pero en tu caso será de YouTube, eh, no de TikTok. Cuidado, eh. Cuidadito. Y Giancarlo. Jalen, quiero jugar al botrés con un amigo. Me recomiendas jugar. Es que tengo miedo que me haquen. Que te haquen. No, ya entiendo, Giancarlo, entiendo. Cuidado con la luz. Bueno, chicos, reto completado. Ya tenemos todos los perks. Y dos horas de camino, pero las deudas son muchas. Hola, Gabriel. Ya lo completamos. Un placer. Muchas gracias por acompañar ya todos los perks. Victoria. No, ya va, perdonen. Es que hay una opción que siempre la activo para probar si el mapa le salen todos los perks. Eso es lo que me interesa. Que el mapa que juegue se puedan conseguir todos los perks. Muy bien, Ángel Josué. ¿Tú qué onda? Compártanle al directo. Compártanlo. El T7 es un parche para PC. Eh... A ver, ¿cómo era? Shit. Ahí está. Listo. Puedes también spawnear con 50.000 puntos. Puedes cambiar la ronda en la que empiezas. ¿Se puede poner la 100? ¡Oh! Yo no sabía. Yo cuando hice los videos de ronda 100, usaba otro mod. No sabía que se podía con este. ¡Oh! Nice. Bueno, vamos a darle ahí guardadito por si acaso. Por si acaso. Y ahora sí. Origins. Let's do it. Acción. Eres el más capito. Gracias, bro. Bro, no me llamo Ángel Josué. Solo me puse ese nombre porque sí. Bueno, o sea, a ver. Sinvergüenza. Si te estás quejando de cómo te llamo, podrías no ponerte ese nombre entonces ahí, eh. Me explotó solo PQ. Yo lo pedí dos ida y dos vueltas. Lo saludo por cómo se llama en TikTok y me dice No, no es mi nombre. No te lo pongas, pues. No te lo pongas entonces, pa. Así de sencillo. Más fácil, ¿no? Bueno, no son dos, son cuatro, pero yo manejo solo dos. A ver si se entera, ¿no? A ver si te enteras. Miren, lo primero, tenemos ya un perca aquí. Sí, señor. Ángel Urbano, ¿cómo estás? El wey, bienvenido. Saluditos para ti, brother. Ya sabemos. ¿Han visto la guía que subí de Origins? ¿Sí la vieron o no? Era para estoquear una murra. Ángel, no, mejor no digas nada, eh. Uy, uy, uy. Uy, 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 Angelito. No hubieras dicho nada mejor, eh. Tengo miedo. Tengo miedo. Oh, por Dios. Confesando crímenes aquí, eh. Terrible. Eh, 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 no. Eva, uy. Ashley, bienvenida. ¿Cómo estás? Todo bien. Todo fino. Te quiero mucho, Gaming. Gracias, Miguel. Yo también te quiero, bro. Yo también te quiero. ¿Y si harás videos de los zombies de MW3? Claro. Yo he hecho ya algunos. Lo que pasa es que en estos días no he hecho porque no he sacado nada. Mira, yo lo he estado jugando, pero no hay contenido nuevo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué le doy, brother? Saqué la materia oscura en esta etapa de bajón. Lo cual me arrepiento porque voy a tener que esperar como 20 días para presumirla con ustedes. ¿Qué recuerdos del modo zombie de Femboy Goose? Bienvenido, hermano. Sí, ya salió Michonne, el Vahabin me dijo. Michonne. Pero no me la compré todavía. Vamos a esperar. Michonne y Rick en MW3. Brutal, eh. The Walking Dead más vivo que nunca, chicos, chicos. Vámonos. Claro que vi la guía, me sirvió mucho. Santiago, me alegra, eh. Un abrazo para ti. Épale, está de este lado, eh, mantequilla. Giancarlos, adiós, tonó, te quiero mucho, Giancarlito. Cuídate, bro. Gracias por tu apoyo constante, eh. Brutal, hermano. Y Carlitos de Dios, hola, hermoso. Hola, Carlitos. Gracias por la hermosa. Por cierto, otro gran donador, aparte de Giancarlos Ramiro. Ayer nos dijo que se fue de viaje a Corea. Así que no lo veremos por un tiempo, al menos. Hola, niños. No sé si será verdad, pero así dijo. Es que Corea. ¿Qué onda, Fernando? ¿Hasta qué ronda pega la KRM? Mejorada como hasta la veintipico rifa, eh. Y además recarga muy rápido. Está buena. Abelardo, ¿qué onda que me aquí ando de vuelta? Abelardo, también otro gran donador, eh. Brutal, te quiero, Abelardo. Un abrazo gigante para ti. Chicos, ¿cuál consideran ustedes? ¿Qué es el mapa? No, qué feo. El mapa donde mejor les va. El que más se defienden, que saben todos los trucos y tal. Porque yo a veces pienso... ¿Dónde está el disco? Mi mapa, en realidad, creo que es Goroth Krobin Origins. O sea, porque yo creo que en Goroth Krobin me sé más trucos. En Origins creo que tampoco hay tanto que hacer, ¿no? Tantos trucos ahí escondidos, ¿no? Pueblito, ¿no? ¿Cuál es el truco que te sabes en Pueblo, Peter? ¿Cuál es? No abrí la puerta de Pitcolla, ¿verdad? Ninguno. Dylan, no me digas eso. Adiós, Tonotos, los TQN, corazón rojo, corazón rojo. Loco, ¿saben qué? Llevo unos cuantos días... ¡Ah! ¡Hey! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos al directo. ¡Hola, muchachos! Hoy vamos a hablar un poquito de Origins. Vamos a hacer el easter egg con 51 perks. Y sobre todo divertirnos con este reto, ¿no? Que es lo importante. Disculpen que empecé así. Es que estaba calentando antes. No digan nada, no digan nada. Vamos a hacer un corte. Vamos a hacer un corte ya, ¿ok? ¡Corte aquí! ¡No, por Dios! Sí, claramente Origins no es mi mapa, ¿ok? Ya lo vieron. Mi mapa es Goroth. Claramente. Y eso que estoy en Black Ops 3, cuidado. ¿Qué onda, Gaming? Aquí ando de vuelta. La bestia dice. Me mató la lava de Origins. ¿Entendieron la referencia de... En el video que subí del mapa de Transit, dije lava de Origins. No sé por qué, bro. Dije lava de Origins. En vez de lodo. Que yo no sé si recuerdan, cuando salió Black Ops 3 aquí... O cuando salió Origins, perdón, en Black Ops 3. La lava estaba horrible. La lava, otra vez digo la lava. ¡El lodo! El lodo estaba espantoso, ¿eh? Te ponía muy lento. Que no es lava pesado, ¿entiendes? ¿Entiendes o no entiendes? Te cuesta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Gabito? ¿Cómo estás? Se me lengua la traba, ¿no? Brasileao, bienvenido. Y lo de la barba... Sí, es que se escuchaba cuando me rasqué la barba. Perdón, ¿eh? Discúlpame, brody. ¿Escopeta más fea, en tu opinión? Pues... Las de Black Ops 2 son espantosas para mí, ¿eh? Pero, por ejemplo, de Black Ops 3, la Arkuth me parece horrible. Horrible. ¡Arkuth! ¿Cuál otra? Epa, ya moví esto, ¿no? ¿Cuál otra podría ser, además de esa vaina? Déjame pensarlo. Concuerdo que la lava debería ir muy pesada. ¿Cuándo mostrarás la cara algún día? Es como siempre... Siempre les comento. El día que muestren la cara, les voy a sacar provecho. No es solamente mostrar la cara para que me la vean y ya, para tirar rostro o lo que sea. No. Es para que al menos me pueda sacar algo que sea chistoso. Salí con playeras de waifus. Poneme waifus atrás. Algo, men. O sea, hace algo diferente, al menos. Y pueden hacerme memes todo lo que quieran. No me importa, ¿eh? No voy a llorar. A ver, ¿te consideras guapo? No, no. Nel. Nelson Mandela. Diablo queso. Los memes nos faltarán, por supuesto. Si me hacen una imagen distorsionada en mi cara, no pasa nada, ¿eh? No me voy a ofender. Vamos. Ahí está. No viene, ¿no? Ni loco. ¡Ay! Chicos, un placer. Gracias por haber acompañado. No traigo manos hoy, perdonen. Es que estaba jugando con los pies. Disculpen. Ya, ya. Ahora sí, ahora sí. Ahí está. Voy a agarrar el control. Es que estaba jugando con los pies. Era ver qué tal. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. No les quería decir todavía. Era una sorpresa, pero bueno. No funcionó el plan. No funcionó. Ahora. La tercera es la vencida. Tranquilos. ¿Otra, Gaming? Cálmate. Cálmate, por favor. Ya, ya. Ajá. Ya, modo serio, ¿ok? Basta ya. ¿Cómo se nota cuando no tiene percajo al League, eh? ¿Cómo se nota? ¿Gaming cuando patas reveal? Nunca. Nunca. Ya, vámonos para Twitch. No, Giancarlito. La bomba de tiempo. ¿Qué opinas de la spaz de Black Ops 1? La spaz es como la gallo, ¿no? La gallo de Cold War. Está buena, pero es que ninguna escopeta había sido decente hasta Black Ops 3. Porque no tenían mucho daño o tenían poquitas balas. No salía rentable utilizarla. Lo cual no debería ser, porque las escopetas siempre, como te estás arriesgando, son armas de poca munición, deberían tener buen daño, ¿no? Por lógica. Jimmy, ya me cambio mi nombre. Dale. Cámbiatelo. Como tú quieras, brody. Ya vimos que sin chicles no puede. Que te pires. Tú, 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 tú. Sí puedo, oíste. Sí puedo. ¿Qué vas a ver? Pero mejor compramos el Quick. Ah, pero es que claro, el Quick no está. Jejeje. Jejeje. No tiene sentido lo que dices. Vaya a jugar Pueblito. Origins muy manquito. También es cierto, ¿eh? También es cierto. Vamos. Pueblito es God. Pueblito es God, God, God. God, God, God. Ahí está. ¿Pero por qué Pueblito es tan perfecto? Jean, gracias por esos 26 maíces. No sé qué enviaste ahí. Gracias, bro. ¿Por qué? ¿Por qué Pueblito es tan perfecto, chicos? Es que no lo entiendo, de verdad. Una obra maestra, hay que decirlo. Personaje de zombie al cual dirías que te pareces. No, creo que ninguno, ¿eh? La verdad, creo que ninguno, brody. Un poquito lamentable, ¿no? Subir rondas. Oye, Gemi, ¿por qué te dicen lava de Origins? Ah, porque en un video reciente dije lava de Origins. Metí la pata. Tenía bastante loquillo ese día. Ajá. Y creo que vamos a comprar la MMP. Adiós, Mouser. Bye, bye. Ya, basta. Tú sabes, relax. Relax. Don't do it. No habrá un perk por aquí. Loco, hay un mod que me da rabia que nunca salió para el público. Y era que cambiaba al tanque por el autobús de tránsito de aquí, men. Pero nunca lo sacaron. ¿Por qué, pues? Ese tipo de cosas estarían buenas. Solo para comedia y ya, imagínense. Haciendo el easter egg ahí, subiéndote en el autobús. No, qué top. Lo chistoso era que se quedaba atorado el autobús. Yo creo que subió un corto de ese... De ese gran clip de Relaxing Ant. ¿Qué tal, Steven? ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado! Gaming Dentista. Sí, sí, sí. Hoy no te digo que no vamos a usar ningún chicle, pero... Al menos no tantos, eh. Bien. Pi, pi, pi. Hace mucho que no veo tus videos. No sé por qué. Perdóname. Tranquilo. No pasa nada. No pasa nada. Te quiero, pa. Ándale, Jürgen, el autobús volador. Creo que, de hecho, también en Revelations había un mod del autobús de tránsito en vez del apoticón volando. Increíble, ¿ven? Increíble. Y también mencionaste el autobús en los... Ajá, exactamente. Pero, Steven, no me acuerdo si puse gameplay de ese... Es que ese clip yo sé que lo vi en Twitter. Pero no me acuerdo si lo volví a encontrar. ¿Qué te parece Granja de Black Ops 2? Hace unos días lo jugué. Granja es bueno, pero... Obviamente Pueblo siempre es el que brilla más, ¿no? Porque tenemos el pack a punch ahí. ¿Qué pasó, mi youtuber favorito? ¿Qué pasó, Iverson? ¿A poco si soy tu youtuber favorito? Me estás mintiendo para que te salude, ¿verdad? No me engañas. No me engañas. ¿Y a dónde estás trabajando, Gaming? Eh, papu, estoy trabajando ahorita aquí en YouTube, ¿eh? Gare, gracias por las 20 rosas. Llevo unos cuantos años llamando a YouTube mi trabajo. Pero, ojo, siempre explico esto, ¿eh? Es porque me sirve para pagar la renta, para pagar los servicios, para poderme comprar jueguitos y tal. No es que yo ya muestro trabajo ganando el mínimo, ¿no? Obviamente no, no voy a dejar un trabajo real por YouTube. No estoy tan demente, ¿eh? No estoy tan demente. Cuidado. Porque tampoco les quiero mandar ese consejo de, dejen todo por BTS a YouTube. No, no, no. Claro que no. Pueden empezar a hacer sus videítos teniendo otra chamba por ahí. Matando tigres por ahí. ¿Qué opinas del lodo del pueblo? Ya, ya. ¡Qué feo! No me perdonan ni uno de ustedes. ¡Ay! ¿Cuánto llevas jugando en esta partida como media hora? Ya cállate, David. ¡Ey! David detectó. ¿Qué pasa, hermano? ¿Por qué te están mandando a callar? ¿Qué sucede? Explícamelo todo. ¿Qué sucede? ¿Qué me entiendes, minita? Mande, mande. A ver, ¿en qué te cambia la experiencia del directo si tengo minita? ¡No tengo, gay! ¡No tengo ya! Pisa todo el tiempo con el interrogatorio, men. Me discriminan por no tener minita, ¿va? ¡No tengo ya! ¡Es lo que querías escuchar! ¡Es lo que querías escuchar! Una rosa. ¡Ey! ¡Quiero rositas! ¡Manden rositas! No, mentira, mentira. Yo no les pido donaciones. Mentira, 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 mentira. Una rosa. Toda tu carrera. ¿Eh? ¿Para afuera? Yo creo que ya con la Weevil estamos decentes, ¿no? ¡Sangre de zombie! ¡Los vamos! ¿Te gusta Carlos Uti World War 2? Me encanta, pa. Me encanta. Muy fan de World War 2. ¿Y qué pasó con la repartición? ¡No! ¡Basta ya! ¡Basta ya! Si pudiera pedir un deseo, sería que nunca más me pregunten de la repartidora. ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Cinco goles metió Erling Haaland OEA! ¡Increíble! ¡Qué grande Erlingo! Y lo saca el calvo de Guardiola, de verdad. Los calvos es horrible. Y lo puedo decir porque voy a ser calvo próximamente. Bueno, próximamente no. Espero que en 10 años al menos. Esperemos. Siempre está la opción de ponernos cabello. ¡Nax! Yo creo que yo no me pondría cabello, la neta, bro. Yo acepto mi destino y ya. ¡Tururú! ¡Jan Carlos! ¡Tú no necesitas minita! ¡Yo soy mejor que una! ¡Jan Carlos! Bueno, tampoco. No sé, Jan Carlos. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Jan Carlito! No te vuelvas loco tampoco. Te quiero, pa. Te quiero, Jan Carlos. Ángel, un saludo para ti. Oye, ya, David. Es verdad. Cálmate con lo de la lava de Origins. Ya, brody. Porfa. Ya me voy a tener que pegar, ¿viste? Vienen los tres. ¿Cuál es la probabilidad de que salga el del inicio? Nula, ¿no? Imposible. Imposible. Vamos a comprobar. ¿Vamos? ¡No! Lo sabía. Sabía que no era posible. Hola, Jair. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, chicos. Perdonen, eh. Pero al David este le tengo que dar timado. Es que ya está muy intenso. Te voy a silenciar. Por este directo te vas castigado. Es que te pasaste porque... Si me pones nervioso a mí, perfecto. Yo soy mejor que una corazón rojo, corazón rojo. Corazón rojo. Pero si pones nervioso al chat y no te calmas, ahí sí no, eh. Ahí sí no. Eso sí no me gusta. Jürgen, ¿te voy a dar moderador por si acaso? Por si acaso en TikTok. Aunque, bueno, ya tú estás trabajando en YouTube. No pasa nada. Confirmar. Ahora te pregunta. Güey, ¿estás seguro que quieres darle moderador a ese güey? Sí, sí quiero, güey. Dáselo. ¿Te imaginas que no sea el verdadero Jürgen? Es un impostor. Junior Barça, gracias por la rosa. ¿Y si no es el verdadero Jürgen? Ahí están mis puntitos. Qué amable. Danilo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Y si en realidad es un impostor? Hola, Lichazu, Pipo. Bienvenido. Si le extraña a Sub-Zero. ¿Quién es Sub-Zero? Hola, Vaxo. ¿Y para cuándo derais Endrax sin Perks? Nunca. No sé, bro. Es que... Uf. El fuego del Panzer puede ser muy rata pelu ahí, eh. Recuerda que cuando tienes que llenar los Keepers, hay un momento que te sale un Panzer por atrás. No, imagínate. Me descuido un segundo y ya perdí. Perdí como 40 minutos de gameplay. Sería doloroso, ¿sabes? Muy doloroso. Compra Quick. Es que no lo veo. No está el Quiribay, brody. Brody, brody. De hecho, vamos a hacer algo. Vamos a jugar con cabeza. Vamos por acá. Vamos a abrir la iglesia, ¿sí o no? Gaming, ¿la escaracha está en Origins y Chronicles? No, pa. Ojalá, eh. Por desgracia, no metieron armas originales, eh. ¿Qué hizo David? Pues estaba spameando. A mí no me afectó, pero la gente del chat sí seguía molestándolo. Así que eso sí no me gusta. No me gusta que se ponga tan rebelde, ¿sabes? Corot sin Perks. Uf. Yo creo que, por ejemplo, si le doy con equipo, sí podemos hacer todo sin Perks. Eso creo que sí. Pero bueno, habría que ponernos modo serio, ¿no? Modo cracks. Ahí está la pieza por acá. Uy, por favor. Uy, God. God, 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 eh. Chido. Ojalá y David reflexione. Pipo, papo, ¿estás mi última donación mientras me pagan? No pasa nada, querido Pipo. Gracias por el apoyo. Un corazón grande para ti. Te quiero. ¿Me puedes dedicar una canción? No he pensado en dedicarte una por ahora, calvo. Ya veremos. Gracias, bro. Van a aumentar los precios de los Perks. No, Rafita, no cambié eso. Pero bueno, no importa, Rafa, porque son 50. Rafa, ¿para qué me recordaste eso? Es verdad. Me faltó, Rafita. Te decepcioné. Mira, Quick Revive. Ahorita pasé por ahí y no había visto Quigga. Sí, ya Moise me dijo, Quigga está al lado de la excavación. Qué grande. Ya va. Voy a buscar la pieza. La pieza del escudo. ¿Para cuándo carguen solo? No creo. Junior, muchas gracias por las rositas. No creo que lo haga por ahora, pero sí. Llegará. No te preocupes. No me voy a rendir con ese reto, eh. Nel. El disco está hasta abajo. Qué pesado. Qué pesado. ¿Te gustaría alguna temática de mapa tipo época histórica? Sí, el Antiguo Egipto creo que sería un lugar maravilloso para un mapa de zombies. Pero que el easter egg también tenga algo que ver, ¿no? Y que te enfrentes al final contra, no sé, un faraón gigante, ¿te imaginas? Oh, por Dios. No te digo que todo el mapa sea dentro de una pirámide, pero al menos llegar a entrar ahí para la boss fight. O sea, se me vienen grandes ideas acerca de eso. Sería muy chévere. Calla, Eli. Eli. Eli, que te calmes un poco, por favor. Están pidiendo que te saques a la calle. ¡Cálmate, Eli! Sí, la boss fight, ¿no? Siempre he dicho que un mapa en Egipto sería épico. Papu, esta es mi última donación mientras me paga. ¿Y saben qué es lo peor? Que técnicamente ya tuvimos un mapa en Egipto, pero adivinen en qué juego fue. Adivinen, adivinen. No lo saben, no lo saben. ¡Kabum! Vanguard tuvo un mapa en Egipto dos veces. Van a aumentar los precios de los pesos. ¡Churros con mate! Muchas gracias, pa... Tuvimos un mapa en Egipto, pero era una basura, obviamente. ¿Has visto en TikTok que dicen que la tierra es plana? No, pero bueno, Giovanni, como siempre en el mundo, siempre hay gente que parece que no estudió, ¿no? Que no están preparados para la vida. La gente que duda de todo, eso es normal. Siempre ha existido y eso nunca va a parar. Nunca. Nunca jamás. Díganme, por ejemplo, en Estados Unidos, güey, cuando fue la época de la pandemia, la gente que decía que era mentira, que eso no existía, que solo querían controlar la población con las máscaras. O sea, el COVID sí existía. Sí existía, por desgracia, ¿no? Y decían, no, nadie se muere de COVID. A ver, yo por desgracia sí conocí gente que falleció de COVID, ¿eh? No cercanos míos, pero de mi papá sí. Entonces decir que no era real, pues no. No está bien decir eso, si era real. De hecho, yo conocí un caso bastante triste de un señor que ya tenía como 69, ¿no? Y justo su nieto nació en la época del COVID y, bueno, se arriesgó a viajar, contrajo COVID para ver al nieto y falleció, güey. Falleció, la verdad, o sea, obviamente le pegó mucho eso a la hija, ¿no? Obvio. Uy, churros con mate, gracias por los 20 pesos, gracias. Muchas gracias, brother. Te quiero, te quiero demasiado. Güey, ¿dónde está la pieza del escudo? Ah, ya, está aquí, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. ¿Para cuando alguien pide multe? Nunca, nunca. ¿Y Jerix? Hola, que me perdí. Bienvenido, querido. Todo fino. No te perdiste tanto, ¿eh? Lo que sí es que quiero empezar a conseguir dinerito. Y Perks. Porque si no, nos ponemos nada más con Quick. ¿Puedes escucharme? Por favor. Estoy caído aquí. Solo quiero ir a casa. Perfecto. Bueno, vamos a tener que regresarnos. Mira, ¿dónde salió Quick? Vamos a tener que regresarnos al inicio. Para poder conseguir. Te mato. Te mato. No, no, no. No, 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 no. Calma, 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 calma. A ver si nos relajamos, ¿oíste? Calmado, calmado. ¿Has probado usar los 51 Perks en The Rise of Classified? Creo que ahí nos sirve. Es que los mapas que tienen ya demasiadas cosas, bro, peta normalmente el mod. Tienen que ser customs relativamente sencillos. Relativamente. El Gloo Gloo. Para cuando una partida de Battlefield sin ofender. No, bro. O sea, no me ofendes, pero no, es que no me provoca Battlefield. Perdón, eh. Te quiero mucho, pero no. Battlefield no me prende, hijo. No te puedo engañar. Y Victoria Solomita. Un poquito de respeto por las diferentes opiniones de la gente. Yo sí estudio y no soy ninguna ignorante. ¿What? ¡Victoria! ¡Victoria! ¿Es en serio? ¿Por llamate que crees que la tierra es plana te ofendiste? ¡Victoria! ¡Por favor! ¡Por favor! De verdad. Ese es el problema con internet hoy en día. ¡No manches! De verdad. ¡Wey! ¡Fue un albato que preguntó! En fin. De verdad, es increíble. Por eso es que aquí en esta plataforma no... Y también te digo, sin vergüenza, eh. Sin vergüenza te aprovechaste de que a Argentina las donaciones se puede escribir más, eh. ¡Perrita malvada! ¡Te mato, Victoria! ¡Quita, quita, quita! ¡Vámonos por acá! O sea, pero ¿por qué te ofendes, güey? ¿Por qué te ofendes? ¡Qué pedo! ¡No mames! ¿Cómo si yo me ofendiera porque me dijeran pendejo o algo así? ¡No mames! ¡Qué pedo! Recuerden, chicos, me pueden decir lo que quieran, eh. No pasa nada. No lloramos aquí. Como Victoria la llorona. Bien, bien basado. Saludos, Jesús. Bienvenido. Hola, Santiago. Vamos a buscar la otra pieza, por cierto. Vamos a buscarla. La más cristalita, ya ves. ¿Qué onda, Jair? Un saludo. Penal para Argentina. No seas malo. No seas malo. Ni siquiera se lo dijeron a ella y no sé qué se ofende. ¡Claro! Se lo tomo a todo personal. ¡Qué minta! ¡Déjame creer que la tierra es plana, ¿oíste? ¡Déjame! 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 ¡Kan Carlos! Así son los terraplanitos. Eso parece, ¿no? ¡Cuidado con la luz! Eso parece, Dios mío. ¡Déjame! Vámonos por acá. ¡Hola, el country! Un saludo. Ya tenemos el escudo. Perfecto. Vámonos por acá. Fino, fino. Ahora, si así se ponen por un argumento de que la tierra es plana, imagínense si yo hablara de política o de religión. No, mames. Me cuelgan, güey. Por eso es que esos temas mejor no se tocan aquí porque, imagínense. ¡Terrible! Hola, Mr. Meow. Me cuelgan en una plaza pública. ¡Luis Gamer! ¡Saludos! Terrible. Terrible, ¿verdad? Sí, me crucifican, pa. Hola, Fer. Vamos a esperar el gigante. Es que, la verdad, si no, se va a complicar mucho. ¡No, no, no! Cocinando facturas, ¿qué habla? Hola, Marquito. ¿Cómo estás? Estel, un saludo. ¿Qué opinas sobre Emileo? No, es que la verdad no sé nada, eh. No sé nada de la Argentina. Además, si digo algo, Victoria salta de una vez, eh. ¡Che, no te metas con el presidente de Argentina, boludo! No, 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 no quiero, no quiero, eh. Ya estoy bien. Ya estoy bien. Ya estoy bien. No, mira lo que estaba aquí, Jugger. Oh, por Dios. Jugger estaba aquí para mí. No puede ser. ¡Choco! ¿Cómo así que hay personas que creen que la tierra es plana, rarito? ¡No, Choco, Choco! ¡Choco, no! Te vas a meter un problema tú también. Te quiero, Choco. Te quiero mucho, bro. Te quiero demasiado. No, y tú sabes una cosa que... Así son los terraplanistas. Que ha influenciado mucho a la gente que cree en conspiraciones. TikTok, man. TikTok, la verdad. O sea, viene un vato. Te habla bonito y te dice, no, el mundo es una conspiración. El mundo en realidad es cuadrado y la gente se lo cree, güey. ¡Cuidado con la luz! Con la voz esa de TikTok. El mundo es cuadrado. Eli, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, Leonardo. Estoy jugando con fuego aquí, eh. Tiene mala pinta. Tiene mala pinta. Voy a perder. Mi bastón favorito. El de fuego. El de fuego, querida Ashley. Tú, 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 tú. Bueno, prefieres el origin... El origin es de Black of 2 o Black of 3. Es que para mí los dos tienen su magia, eh. No puedo elegir uno solo, hermano. Me cuesta demasiado. Cuidado. Ok, salta. Ni de pedo voy a llegar al tanque otra vez, así que... Mejor me relajo. Y no, no llegué. Una tortuga. Mira los likes, prefiero no. No, no, no. No quiero. Estoy fino. No, papu. ¿Cuál rey con es más fuerte? No cuentan las elementales. Pues la Mark III en teoría debería ser la más fuerte. Pero ninguna te va a servir en ronda 50 o ronda 100. Pero lo que pasa es que llega un punto en el que la Mark III, ese círculo que hace que absorbe a los zombies, ya no los absorbe. Y se ve muy lamentable. O sea, sientes que ya no sirve para nada. ¿Cómo así que hay personas que creen que la tierra es plana? Te quiero, Choco. Raritos Calavera. Te quiero, pa. Te quiero, querido Choco. Eres el mejor gamingísimo de enojar a Victoria. Por eso soy el mejor, ¿no? Solo por eso. Gaming, ¿qué arco me recomiendas para el easter egg de Der Eisendrack? El eléctrico, papu. Definitivamente el eléctrico es el mejor. Por cierto, este caramelo por ahora lo voy a usar. Ya después no. Voy muy mal. Muy mal con el easter egg. Porque ahorita va a venir el Panzer y me va a meter una buena pela. Benjamín, muchísimas gracias, hermano. Muchísimas gracias, Benjita. Muchas gracias, Brody. Eres todo un pedazo de crack, eh. No, 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 no. Bueno, al menos tenemos, ya tenemos billete para poder buscar sugar ahorita. Gracias, Benjita. No, no es que no me gustan las voces en español, hermano. Lo que pasa es que si pones mods, algunos crashea el juego. Si lo tienes en otro idioma que no sea inglés. Entonces mejor déjalo así ya. Sí, también es verdad, Eric. Pero yo lo decía por TikTok, Eric, porque... O sea, yo he notado con muchas cosas de que... Alguien te habla de un tema en TikTok y te crees todo, de no sé... De un crimen, de lo que sea. Y es como que, güey, ya va, hay que buscar, eh. Recuerden que la gente que hace TikTok no son periodistas, eh. Somos personas como nosotros, eh. Así que, investiguen otra fuente, por si acaso, ¿no? No crean todo lo que dice una persona random y ya. Incluyéndome. Incluyéndome. Busquen. Busquen información. Cuidado con la luz. Cuidado con la luz. Vamos a activar este de acá. Verifique, claro, claro, verifica la fuente. Exactamente. Hola, Luis. Un saludo para ti. Bauti, ¿cómo estás? ¿Hay alguna forma de hacer el Black Ops interactivo en TikTok Live? A ver, no sé exactamente cómo. ¿Pero a qué te refieres con interactivo, pues? Espérame. No, voy a perder el billete. No, no, no. Wow, hay demasiados zombies, eh. Ok, no, 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 ya va. Espera, espera, hay demasiados zombies, loco. Nel. Nel, Nel, Nel. Nada que ver. Sí, de hecho, este mod que estoy usando ahorita también tiene el efecto del caos. Lo que pasa es que no lo activé porque, bueno, me vuelvo loco después. ¡Rápido! ¿De qué trata el directo? De valer madre. No llego, no llego, no llego. No llego, no llego. Espera un momento que me escribió. A ver. Ay, Dios mío. De verdad, con los horarios no pega una, pa. No pega una. Siempre le digo, mamá, porfa, en la noche no me escriba. Hola, hijo, ¿qué tal? Debe ser que me va a decir, mañana me llega un paquete de Amazon. ¿Para eso es que me escribe? ¿Para que me lo recoja? Ya volví. ¿Cuántas reiniciaste? No, no, no. Ninguna, bro. Ninguna, ninguna. Vámonos. ¡Eh! Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Vámonos! Corre, corre, corre. Yuger está atrás. ¿Dónde? ¿Dónde está Yuger? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, chicos? ¿Dónde está Yuger? ¿Dónde? No lo vi. No lo vi, no la vi. A ver, ese no es Yuger. Por si acaso se refieren a ese. Atrás de la caja. ¡Mande! No, no estaba ahí. Ni él. Y venga, te quería decir que ya no estaré mucho en los directos por temas del estudio. No te preocupes, querido. No pasa nada, Benjamín. No pasa nada, hermano. Te quiero, eh. Lo importante son tus estudios. No te preocupes. No te preocupes, bro. Para acá, Tactiquila. ¡Omar! ¿Qué tal, Gaming? He tenido esta duda. ¿Qué has opinado de toda la historia de zombies y su final? ¿Qué te parece si la comunidad zombie creara una historia mejor a la que Treyarch hizo? Bueno, muchas gracias, Omar. Saludos hasta Honduras. Decir que la comunidad pueda crear una historia mejor que la de Treyarch, ahí sí no creo. Pero que se le podría haber dado un mejor final, ahí sí estoy seguro que claro que sí. Porque el final de Tattered Totem para mí fue horrible, lamentable. Pero mejor historia... No, porque es que, a ver, Treyarch hizo grandes cosas también en la historia de zombies. No se puede olvidar eso. Churros con mate, gracias por la donación. Perdón que no la vi, eh. Discúlpame. Estoy un poco perdido en el mapa, hay que decirlo. Gracias, Brody. ¡Se viene el Panzer! ¡No! ¡No, no, 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 no! Viene Panzer. Estoy frito. Estoy frito. Viene Panzer. ¿Y ahora? Sí, también estoy en TikTok. Donde quieran verme... Está chido, eh. Muy agradecido, donde quieran ver. Es como todo, nunca más están conformes con el final que tenía, hay que decirlo. No, pues yo lo sé, Jim. Yo lo sé. Pero yo lo digo en general es porque Tagger Totem se nota que lo hicieron muy a los golpes. Muy brusco. Como que le faltó más cariño. No sé, Bro. La verdad... La gente que dice que Tagger Totem fue un mapa muy bonito, no sé por qué lo dicen. Es que yo no estoy de acuerdo con los colores del mapa, pero bueno. Ni modo. Así es la vida, ¿no? Raúl Barrera. Abrazo, Jimmy, si te quiere. Saludos. Solo paso a saludar porque tenemos fútbol. Mucha suerte, Raúl. Suerte con el fútbol. Te quiero, pa. ¿Qué tal, Jamie? He tenido esta duda. ¿Qué has opinado de toda la historia de Zombies y su final? Te quiero, Baclod. ¿Te parece si la comunidad somber creara una historia mejor a la que Treyar hizo? Sí, pero es que es la cosa. ¿Estaría bien o no? Cuidado con la luz, cuidado con la luz. O sea, yo no creo que como comunidad podríamos hacer una historia mejor que la de Treyar, que ahí sí sería falta el respeto a todo el trabajo que hicieron durante un montón de años. Alberto, Díaz, ¿qué piensas de la Nueva Jersey de Venezuela? A mí me gusta Saludos de Honduras. No, no he visto la playera de Venezuela, pero ¿cuánto tiempo lleva esa, bro? Yo tengo una, pero como de 2010. O sea, el color vino tinto igual siempre me ha gustado. De la playera, de la selección. La vino tinto, cuidado, cuidado. ¡Hola, Víctor! Usa el chicle y lo matas. Es verdad, es verdad. Hay reto de arcoiris de 51 colores. ¡No! Calma. Ya, usé el chicle como me dijeron ustedes, ¿eh? Yo no lo iba a usar, ¿verdad? De hecho, no. No lo quería usar, fue porque ustedes me dijeron. ¡Panzer, pero...! Bueno, en fin, no se quiere quedar conmigo, ¿eh? No, Henry, si le he ido de Backload, ¿eh? Si lo leí, bro. Money, money, money. Gracias por la bomba, papá. ¡Dala, dala! Gaming, ¿qué piensan de la Nueva Jersey de Venezuela? A mí me gusta. Saludos, soy de Honduras, corazón rojo. ¡Oye! ¡Panzer! Pero... El Panzer no está balanceado en este juego, ¿eh? No está balanceado. Este es sinvergüenza. O sea, le acabó de vaciar 40.000 balas. Y ni siquiera le quité el casco. ¿Qué dices? ¿Le hace cosquillita nomás? No, pero es que venía el gigante otra vez. ¡Terrible! ¡Remy! ¿Dónde consigo gente para jugar? ¡No tengo amigos! Y, Remy... Yo tengo un Discord al final directo. Te lo paso, ¿eh? Lo paso a todo el mundo, obvio. El que se quiera unir... Y ya. Muchas gracias, querido. Te quiero, pa. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a comprar este... Ah, no. No me alcanza. ¡No! ¡Chicos! Chicos, chicos. El Panzer no se muere. ¿Qué procede? Panzer OP. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! No puedo caer. ¡Nel! 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 ¡Fuga! Por ahí tenemos una tontería de Perk, la verdad. No hagas la gaming, no prometo nada, chicos. No prometo nada, ¿eh? Cero presión. Terrible, recargando. Oye, ¿yo no lo había pegado al avión ya? ¿Sí, verdad? Sí, ahí que está. Nitroje. Ese no lo voy a comprar todavía porque... Después hace que todos los zombies caminen. Lo cual estaría demasiado OP. Demasiado, demasiado OP. ¡Mato a los cuchillos! ¡Sí! ¿Cuántos intentos van? No, no, no. Está el primer intento. ¿Dónde está? Ahí viene. Ahí viene el Panzer. ¡No! ¡No! ¿Cuánto ya pagas? Es que no quiero apagar, Juan. Quiero estar aquí. No me hagas irme, papu. Déjame disfrutar. No me quiero pirar. Mira, vamos a hacer una cosa más práctica. ¡Me maté! ¡Me maté! ¿Ya vieron la cosa práctica que hice? ¿Ya lo vieron o no lo vieron? ¿Lo vieron o no lo vieron? ¿Lo vieron o no lo vieron? ¿Sí vieron o no vieron? Muy práctica la cosa que hice. Muy práctica. ¡Brutal! Es una estrategia que consiste en matarte a ti mismo. No sé exactamente para qué, pero bueno. En fin. ¿Por qué tiré las granadas así? No entiendo. ¿Cuál era mi plan? ¡Me va a matar, güey! ¡Muérete! ¡Muérete, baboso! ¡Ya! ¡Ya! Te reviento y te... ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Alberto, odia a GG! ¡No, no, 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 no! ¡Alberto, todavía no, todavía no! No, Albertito. No puedo. No puedo. No puede ser. 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 A ver cómo terminen esto. Por Dios. ¡Oh, por Dios! ¿Dónde está Quick? ¡Rápido! Ahí no estaba Juger ni nada de eso. Los vamos. Está buggeado. O será porque estoy lejos de él. Que no le hago mucho daño. En teoría será eso. ¡Panzer Inmortal! No, no sé qué jugada fue esa, eh. Pero creo que no la pensé. Ay, este me sirve al menos. Me la voy a jugar. Ven, Panzer. Respiren. Se viene. Se viene, papu. ¡Bastos locos! ¡Bastos locos! ¡No! ¡Bastos locos! ¡Bastos locos! ¿Sí sirve el Berk? A ver, güey. No manches. Te mato. Al fin. Ya va. ¡Vira el Gigante! No. Al fin Mate al sinvergüenza ese Oh por dios Que señor tan intenso Por dios Porfa no vuelvas a caer Dale No es que Ashley el Panzer si da miedito En cualquier momento Que estés jugando te puede seguir dando miedo Porque es un señor muy complicado Muy complicado Bueno al menos ya tenemos Este pedazo de per que me va a servir Para tener un bojote de dinero Un montón Voy a abrir la iglesia Ya está Ya está Uy Esto sería bueno para la siguiente ronda Se viene Se viene ¿Estás en qué plataforma además de TikTok? En Youtube bro Estamos en las dos Pero Debo decir que no voy muy bien en esta partida Nada nada bien Ok Salto temporal No me sirve nada de por allá Gaming no se escucha Me mutee otra vez No Si se escucha wey Si se escucha wey Que dices Buenas noches Jair Como estas Como te va Saludito Saludito para ti Va a ver morada Yo creo que si Me parece Hey la iglesia Va para la iglesia Chicos Nos vamos Adios El panzer El panzer se tomó Juggerna ¿Te lo has pasado? Claro Jimmy Claro que me lo he pasado A ver esperen Ah ya va Es que le tengo que decir a mi mamá Que estoy ocupado Espera 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 Estoy en directo Estoy en directo ¿Qué pasa? Lo que pasa es que En un 99% Las veces que me escribe mi mamá No es nada serio Esa es la vaina A ella le encanta Meter de arma también Eso me da mucha risa Ven No hijo necesito hablar con usted Y entonces lo llamo La llamo ¿no? No es para un paquete de Amazon Que me va a llegar Ah ok mamá Pero eso no es serio ¿no? No nada más Uy 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 Le saludo a mi segura dice Bienvenido Bienvenido Gente no sé qué comprar Estoy frito totalmente En esta partida Frito 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 ¿Lack of 3 en consolas Aún está vivo? Ni idea Yo diría que ya no queda Mucha gente ahí ¿Eh? Tintirín Tintirín ¿Llegaré? Sobreviviré Claro Pero esta ¡Corre! Gaming el ente que habla Es la doctora Maxi En World Warfare 3 No al parecer ¿Sabes quién es? La doctora Grey Pero No joda No era de este lado Ay la vergonya Terrible No era de ese lado Muchachos Boom Me estoy salvando Porque tengo El escudito Nos fuimos No voy a Feliar No voy a Feliar más Ya estoy jugando Muy mal En realidad Es la doctora Grey Doctora Grey ¿Qué pasa Gigi? Un saludito Para ti Ya ¿Qué es lo que Tenemos que hacer Ahorita Gente? Además de que Ha venido el gigante El inicio 40 veces Y no lo he podido Agarrar ni una ¿En qué nos quedamos? Mano En TikTok Se escucha mejor El audio ¿En qué sentido? ¿Qué se escucha mejor? Se supone que debería sonar igual Ayúdame a mejorar Porfa Madres Oh oh No Fuera 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 No Yo no quiero entrar No No Estás loco Ya salió El spin of the book Si ya salió The ones who live The ones who live Buenísimo Muy muy top Te lo recomiendo El primer capítulo Me encantó Pero creo que aquí en Latinoamérica No se estrena en ningún lugar Así que vas a tener que buscarlo No el avión ya le disparé Gente Ya está El avión ya está Ready 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 El dictador lo escucho más claro Ah ¿Quién sabe por qué ser hermano? Yo pensé que iba a sonar igual Te lo juro El generador 6 Espérate bro Saúl Buenas noches guapo Justo estaba haciendo el easter egg Y estaba en la parte de los panzers Y se me fue el wifi No No, no, no Qué lamentable Perdiste todo entonces Qué pena bro Qué pena La única ventaja sería De jugar offline esa De que puedas pausar todo lo que quieras Y ya Pero no es lo mismo Porque después uno no puede usar los caramelitos Que tanto nos encantan A ver A ver Pasa pa' acá Pesado Mi gramófono Gramófono Alexis ¿Qué onda game? ¿Cómo anda nuestro calvo favorito? Alexis Te quiero mucho Te quiero mucho Querido Alexis Te quiero Gracias bro Eres un pedazo de crack Gracias Alexis Vamos a buscar ¿Qué tenemos por acá? PH slider y la tumba Ja Hmm Bueno la tumba La tumba podría ser Porque me da una oportunidad Pero Está fea ¿no? Está fea la tumba Hay que decirlo Muy fea Vámonos Ahora sí Creo que la partida Ya está recuperada Fuga 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 Edgardo Puse Buenas noches guapo Justo estaba haciendo este Estaba en la parte de los panzers Y se fue el wifi Aún así Thank you Por el tutorial Te quiero pa No soy calvo bro El problema es que tampoco Tengo demasiado cabello Ese es el asunto pues No es que estoy lejos de ser calvo He notado que con el tiempo Me sigue creciendo el pelo Pero como que tengo más espacios Ahora por ahí Entonces sabemos que eso No es una buena señal ¿verdad? Está clarísimo Eso es que el destino te está diciendo Prepárate porque se viene la calvicie Choco Y si un día me cancelan Pongan mi hit Qué grande Choco Te quiero pa Eres un pedazo de crack Te quiero Choco ¿Qué onda Gaining? ¿Cómo anda nuestro calvo favorito? 3 Nuestro calvo favorito 3 No se te escucha Estoy muteado Estoy muteado ¿A qué edad te diste cuenta Que ibas a ser calvo? No Como a partir de los 29 Fue que noté que había Ciertos espacios ahí En mi cabellera O sea antes no los tenía pues Me salieron de repente wey ¿Por qué será pues? El destino me jugó una mala pasada ahí Era de esperar Hola me extrañaste Sí Tomahawk Todo fino No se escucha bro Chicos no se escucha No me escuchan Una en el chat si no me escuchan ¿Eres salvo Gaining? Ahí está No me escuchan Confirmado No me escuchan Todos poniendo uno Quiere decir que no me escuchan Tiene sentido Saludos para los que están en TikTok también Los quiero Los quiero brodies Los quiero mucho ¿What? ¿Cómo que 29? ¿Cuántos años tiene nuestro streamer favorito? Bueno hermano Tú sabes ya yo he vivido una vida ¿No? Tengo 30 Lo que pasa es que te pongo en perspectiva Yo jugué El Call of Duty War at War Cuando salió ¿No? Yo estaba en la prepa en esa época Así que por eso te digo Ya tengo algo de experiencia Si un día me cancelan Pongan mi IG No pero por suerte Este Choco no te puede cancelar Una persona que esté raplanista No por suerte Eso sería algo nuevo ya Vámonos Hola ¿Cómo estás Gaining? Vámonos Ahí está Fino No yo sé que sí se escuchaba Pero es que el Whatsapp Anda de troll ¿No? Anda de Don Comedias Ay Dios ¿Te puedes esperar? Oh por Dios loco Este túnel que feo Oh my God Hola agente ¿Cómo estás? No es cierto Porque yo llevo nueve años Ah nueve años Dice aquí Mentira mentira Imposible Imposible que lleves tanto tiempo aquí Se viene nuestro primer bastón Ouch Que va a ser el de hielo ¿Tú te imaginas que estas paredes Te hicieran daño? Wow Eso sí estaría bien loco Esa alarma de Money Money Representa a lo virgen que es Gaining Ay Ala Pero tienes razón Pero que Sí Pero yo lo admito Sí Sí soy Sí soy Ok A mucha honra ¿Viste? Poncho Gracias por la donación Hermano Te quiero Ponchito Qué grande De verdad Ponchito Un crack total Un pedazo de crack Bueno Vamos a hacer nuestro bastón de hielo Sí No saben quién es Shane O'Mac Wey Here comes the money Enseñanos tu calma ¿Por qué? ¿Por qué quieres ver mi calma? ¿Por qué? ¿Por qué te emociona eso? Wey Gracias por la bomba Te quiero muchísimo Que te vaya muy muy bien A ver si nos ponemos las pilas Y conseguimos de una vez los perks ¿Qué consideras más rotos? ¿Los chicles o las cartas de Infinite? Los chicles están mucho más rotos Las cartas de Infinite Dentro de lo que cabe Salvo alguna que en algún momento Estuvo medio bugueada No, no No llegan al nivel ese Nada que ver ¿Qué negra? Gracias por las dos rositas ¡Edgardo Ponce! 500 dólares Gaining muestra su cara No, no, no Edgardito No, Edgardito Edgardito No seas así ¿Es para ir la pieza, wey? Ah, ya la tengo Qué bobo ¿De dónde está la pieza? Ya la tengo esa Hola, Midas Un amigo me dice que le mande audio Por accidente A una mina con un piropo ¿Por accidente? No sé, bro No sé, no sé Si tú quieres ¿Cuál era tu apodo en la prepa? No Si supieras que no tenía apodo ahí, eh En la uni me decían todos Carlitos Nomás El Carlitos Vámonos para acá En la prepa, no No que yo recuerde, eh Me decían Carlos, ya ¿A ustedes no les pasaba? A mí me pasaba que en la primaria En la primaria me decían por mi apellido, weón Qué cringe, eh, la verdad Eso sí está feo, men Que desde pequeño te llamen por tu apellido Suena como que muy distante, wey Pero eso fue en Venezuela En México no suelen hacer mucho eso Al menos lo que yo viví, no El Carlacas Calvitos El Carlitos Ya me tengo que ir gaming suerte en la partida Te quiero, pa Gracias Abelardo por tanto apoyo, eh Tú como siempre bancando, bro Te cortaste la melena No, no No tengo melena, eh Neil ¿Qué tal, Mejir? ¿Cómo estás? El Carlitos Ay, no tengo el record Chicos, no agarra el Ay, Dios mío Es que ni siquiera está abierto por ahí, ¿no? Me parece Vamos a hacer una cosa Vamos a esperar a ver si viene el gigante pesado ese, bro Juan Luis Gracias a ti también por esa bomba Buenas noches, gaming Pasa la receta Para ser tan pro como tú Te quiero, pa Te quiero mucho, hermano Locos ¿Qué les dije de mi mamá? ¿Qué les dije de mi mamá cuando me escribía? ¿Qué les dije ahorita? ¿Qué les dije ahorita, güey? Es que de verdad Cómo la conozco, men Le voy a decir, mamá Te conozco como si te hubiera parido yo, de verdad Increíble Poncho Hola, gaming ¿En tu opinión cuál es el mejor chicle? Eh, yo creo que es percajolic, bro Güey Sam, miren lo que me acaba de escribir Ah, bueno Mañana, mi amor Es para preguntarte algo sobre DHL Cómo la conozco, de verdad 500 dólares y gaming muestra su cara Cómo la conozco Increíble, bro Ya vieron Increíble Murat, gracias por la rosita, pa Te quiero Te quiero mucho Vamos a activar esto Sí que lo sabía Watch the light Vamos por acá Cuando les saludo Sí, sí, les voy a contar, eh Les voy a contar de esto Regresa, gaming Los quiero Los quiero Ya me voy, adiós Cuídate, bro Que te vaya bien Que te vaya Ajá Gente Para asegurar partida Vamos a comprarnos el box No me deja el boxeador No me deja, ¿por qué? ¿Por qué no me deja, güey? Buenas noches, gaming Pasa la receta Para ser tan pro como tú Y Alexis Gracias por apoyar, hermanito Te quiero No importa cuántos años tengas Cuánto midas O qué te guste Todos aquí en el chat Estamos de acuerdo Que nos dejaríamos manosear Alexis, gracias, bro No te vas a mentir, Alexis Pensé que ese comentario Iba a terminar De una manera mucho más bonita Pero Vaya giro que le pusiste Increíble Brutal Te quiero, pa Galleta, ¿cómo estás? ¿Todos confirmó? No, no, confirmen eso No, no, no Nada que ver, eh Y Juan Luis Habrá la gaming Ya hubo Ya hubo la gaming Por desgracia también Hola gaming En tu opinión ¿Cuál es el mejor chicle? Oye, una cosa ¿Vamos a hacer de hielo Ya por fin o no? ¿O cómo? Vamos para acá Vámonos 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 No gaming No, a ver Sombra, tampoco soy viejo verde Todavía no soy viejo ¿Cuántos años hay que tener Para hacer un viejo verde? Yo no soy viejo verde todavía, eh No sea malo No sea malo, por favor Y no planeo hacerlo nunca Nunca jamás Yo quiero ser el típico, güey Que una vez que cumpla ya 60 Yo no voy a estar pensando en esas cosas Yo voy a estar pensando ya En estar sentado todo el día Es que hoy me di ¿Hoy cuando salí? Me dio risa porque vi un señor Que sale hacia la calle Y se siente en una silla Como a ver a todo el mundo pasar Y digo Bro, yo quiero hacer eso Cuando sea ya viejito Voy a hacer eso De sentarme a mirar a la gente pasa allá No importa cuántos años tengas Hola, Fernandito Te quiero, pa' No, no, no Alex, no No, no, no Terrible, terrible, Alex Terrible, de verdad, eh Sinvergüenza Mi estatura 1.81, brody 1.81 Igual yo no tengo eso Pero 35 Es súper joven, pa' Súper joven O sea, estás empezando la vida apenas ¿Cómo vas a decir eso? Por Dios Ok, este sería What happened? Este de acá What happened? Ahora Es que es increíble Cómo funciona la vida, ¿no? Cuando uno está pequeño Piensa que los que tienen 20 Son unos viejos Pero luego llegas a 20 Y dices No, estoy súper joven Y así, loco Claro, ya yo sí he notado gente Que tiene 50 y pico Y dice que está joven No sean malos tampoco, eh Ya ahí sí no Ya ahí sí no están tan jóvenes, eh No sean perritos malvados ¿Cuál será aquí, güey? Espera, ¿qué? Este creo que no lo tengo Ah, ya Este Y ya Listo ¿Cómo yo? ¿Cuántos tiene Jordi Wild? Donación de King Edgardo Te quiero, hermano Eres un crack, eh Habrá la gran gaming Edgardo, gracias a ti también Por esa donación Las donaciones Las donaciones Te quiero ¿Una torre para cuándo? Déjenme buscar, chicos Porque capaz que saco Alguna del pasado Y le pongo un mod Para que sea difícil Porque nuevas como tal No han salido ahorita Es que Aunque ustedes no lo crean, güey Entre los creadores americanos De custom maps Es como un poco Funable Bueno, funable no Pero se ve feo Hace mapas de torre Como que ellos mismos Piensan Uy, no, fuchi Los mapas de torre son feos No sé por qué, güey Deben ser porque Piensan que no requiere Demasiado trabajo Pero a mí me parece Que son los mejores que hay, güey No te lo puedo creer Que otra vez voy a sellar Gaming me iré en unos minutos Buenas noches, pa Cuídate mucho y pa Cuando un video de torre Buenas, pa Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy ¿Por dónde más estás transmitiendo? Por YouTube, brody No puede ser, loco La suerte que estoy teniendo Con el gigante este Es brutal Malísima Y Poncho Viéndote mientras Me como una maruchan Buen provecho, Ponchito Buen provecho, hermano, eh Espero que disfrutes Esa vaina Que te encante la maruchan, eh No, tampoco es que Las torres es mejor Que un mapa como Leviathan Pero es que son un reto aparte, güey Para hacerlo rápido Para divertirse Y listo Para no tomárselo tan en serio Yo al menos siento que No todos los mapas de zombies Tienen que ser una experiencia Súper mega pelúa Puede ser una cosa de chile, ya ¿Te acuerdas cuando fue El último atardecer de 1999? No, no me acuerdo No me acuerdo, no me acuerdo Estaba muy pequeñito, ok Era un bebé ¿Pizza o lasaña? Mira, hoy estaba a punto De pedir una pixi Y me eché para atrás Por suerte Porque si no, ahorita Estaría súper lleno ya No, yo creo que la lasaña Al final es mejor, eh La lasaña rifa más, brody ¿Arcángel? No, no se puede hacer Los easter eggs en fácil, muchachos, eh Para que sepan No se puede Tienen que rifársela En la dificultad original ¿Para cuándo la casa gamer? Nunca Viendote mientras me como Una maruchan Cuidado Cuidado, ¿no? Cuidado Gracias Hola, Rabbit ¿Has viajado? Tacos de chorizo Mira, hermano Da la casualidad Que si he viajado Ah, ya Voy a pegarle Si he viajado, bro Mira He visitado He visitado México, obviamente Para llegar aquí Panamá Canadá España Turquía Y Francia Increíble De verdad Increíble Una experiencia Brutal Y mágica Se podría decir No, pero ¿qué? ¿Por qué ponen todos que no? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ya me callo Perdón Chicos, no me saquen la lengua Pasear que me emociono Me emociono, ¿ok? Tommy, gracias por la rosa Me emociono Perdón No, Venezuela No lo cuento Cómo viajar Porque, a ver Yo nací en Venezuela Un país extra No, aparte Alma, un saludo Hola The Source Y de hecho Cuando viví en Venezuela No, no viajé mucho Por allá No me sacaban a pasilla Mis padres No, no probé la tortilla En España Comí casi Taco Bell Todos los días En la noche al menos Me pedí un Taco Bell, wey Es que está rico el Taco Bell Y aquí en México no está Siempre quería probarlo Me encantó Los burritos Uf Brutal Brutal Ok, me voy a quedar esperando Por última vez aquí Uh Gracias Última vez que me quedo esperando aquí, eh Última vez Estás advertido Se viene Ay Fuera No ¿Qué? Mande ¿De dónde salió ese otro? Eres un perrito malvado, eh ¿Cómo se nota que no traigo el escudo ya? Dios mío Sí, sí, sí El escudo, chicos Casi pierdo Bueno, perder, perder No iba a perder Pero De todas maneras Un susto que no queremos experimentar otra vez Tranquilos Serriqueta Serriqueta Dios mío Buen día Todos menos a los de Tiktok Uy Qué grosero Qué grosero eres No digas eso Hola, volví Vas a ser el grupo ¿El grupo de qué? ¿Cuál grupo, vato? ¿Viene o no viene? ¡Sí viene! Ay, Dios mío No me va a dar tiempo No, 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 no El que me toque ¡Lo mato! ¡Lo mato, chicos! ¡Al fin! De todas maneras Falta todavía El de la iglesia, eh Ahora va a ser El lado izquierdo, eh Ah, no, sí Está bien Es de este lado Señoras y señores Están chidos los emojis A ver Si me temo alguno nuevo Ashley Chema, mi amor Buenas noches Cuídate, Mr. Salsón Que te vaya bien, hermano Ahí está ¡Vamos! 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 Mi arma especial favorita Es el ciervo de Apoticón ¿El ciervo de Apoticón? Discord al final del directo Exactamente Exactamente Tenga un poquito de paciencia Con el Discord, señoritos Playa del Carmen ¿Cómo estás? A Nexus Hace unos días Me compré Black Ops 2 Y me va a 60 FPS Y el Black Ops 3 Me va a 20 Ala, es que así Está difícil jugar, ¿verdad? Trata de bajarle las gráficas Para que al menos Te pueda correr a 30 Que eso es jugable Pero 20 FPS Debe ser horrible Va muy lento Quítale algo que se llama Iluminación volumétrica Eso ayuda bastante ¿Haces Mewing? Sí Sí, sí, sí Llevo 3 días Haciendo Mewing Gente Por ahora No he notado ningún resultado Hay que decirlo Pero tengo fe Tengo fe ¿Ustedes qué tal? ¿Han tenido suerte? Yo he visto fotos Youtuber 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 No sé por qué le dije así Youtuber ¿Vives en México? Sí Sí, 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 bro No le pegué a las orbes Ay No le pegué a las... Por eso es que nunca voy a poder Completar este easter egg En un gran tiempo Chicos, no le pegué a las orbes No me funen, por favor Por favor Por favor El grupo de Cotsombie ¿Qué en mi mantequilla Si encuentras Juger? Bueno, pero ojalá que no toque ahorita Porque no tenemos el dinero ¿Qué noob? ¿Cuándo nos vamos al gym? Es lo que estaba pensando Que nos metamos al gym Juger no está ahorita en el mapa Rex Tengo que esperar a que vaya rotando Y que salga La costraje está muy sobrevalorada Estoy en lo... Estoy en lo correcto Estoy de acuerdo contigo Muy de acuerdo Este juego está totalmente sobrevalorado Viva Black Ops 1 Dígalo, dígalo Dígalo, dígalo Viva Jimmy Zielinski Abajo Blondel ¿Cuál es tu comida y bebida favorita? Bebida no tengo ninguna favorita La comida y la lasaña Lo dije La bebida me da igual Lo que sea Mientras no sea agua Para pasar la comida Todo chido, pa No me quejo Todo chido, chido Arris Cuidado Cuidado Ah, wey ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo que 50 perks? Sí, tranquilo Ahorita los voy a conseguir, hermano Yo sé que tú entras al directo Y ves que tengo 3 nada más Pero voy a tratar de conseguir los 50 No te preocupes Vamos a poner las pilas En esta siguiente ronda Una vez que terminen los bastones Ya saco dinero a lo estúpido Ahí está Bueno, de hecho En este momento ya tengo Ya tengo 3 perks nuevos Por así decirlo Al menos no son los básicos Oye, ¿Qué opinas en general De Shadows of Evil? Con los años Le he agarrado un gran cariño Y me parece Tranquilamente podría ser El mejor mapa inicial de zombies Mapa gratis O bueno, que viene con el juego Lucas, gracias por ese corazón Coreano, hermano Muchísimas gracias Te quiero Te quiero mucho, brody, brody Eres un pidazo de crack Gaming, eres el inigualable Dios del meo insupremo Exactamente Exactamente Listo, ya completamos Nuestro primer bastón En ronda 9 Melate chocolate Muy bien ¿Esos 3 perks cuáles son? Bueno El primero es que acuchillo Y durante unos segunditos Me da un bono de puntos Siempre que acuchilles El otro hace que la caja Tarde más en moverse Y el Wonderfeast Y el tercero te da un reembolso Del 10% en las compras Interesante, ¿no? Gente ¿Alguien me puede decir una cosa? ¿Por qué viene para acá? Ah, para poner el bastón ya Oh, por Dios Que poca concentración tengo, ¿eh? Estoy muy perdido ahorita ¿Irías al psicólogo? Sí, ¿por qué no? Lo que pasa es que Hay que tratar de buscar uno Que esté a buen precio Esa es la vaina, ¿no? Por desgracia Los psicólogos Cobran bastante Hola, gente Un saludo ¿Cuándo perdió, va? A ver si viene el gigante A la iglesia Porque si no De nada va a servir Todo esto Por favor No, me estoy jugando Justo pasó El de la iglesia De verdad Oh, por Dios Oh, por Dios No es posible No es posible Creo que me la voy a jugar Voy a pasar de ronda Y a sacar billete Y ya Dale Estamos Estamos ready Oye, Gaming Dos preguntas inusuales ¿Qué opinas de que algunas personas Usan IA para hacer roles Historia más 18? ¿Y tú lo harías? Yo pensé que iba a ser Otra pregunta totalmente diferente Eh... No Yo no lo haría Pero porque no O sea, no me interesa Lo de hacer historias De ese estilo Pero cada quien O sea, si lo quieres usar Porque eso te llena Pues Hazlo Hazlo Siempre y cuando no sea algo así Tampoco muy oscuro ¿No? Muy turbio Yo lo que por ejemplo he visto Me contaron, eh Yo no lo hice Pero de que pues TNIs así que Funcionan como tu pareja Y tal Y entonces puedes hacer De que te vuelves novio De una chica de anime De vainas así raras Pero yo Yo nunca haría eso Me lo contaron O sea, acaso No deja pensar Que fui yo, chicos A ver, pasa Uy Ahí está Bueno El propósito es Doki Doki, dice Yo pensaba que eras de España Pero ¿Cómo? ¿Cómo, hermano? Suena de España Ay, ay, ay Ay, ay, ay No, no, no Uy, uy, uy Oh, boy, boy, boy Oh, boy Nicky, Nicky Ya, ya Yeah Sons of bitches No te lo puedo creer No te lo puedo creer No te lo puedo creer Wey No te lo puedo creer Oh, por Dios Valió barriga, eh No, ahora sí Modo Spirron, gente Perdonen Los hice perder una hora de subida Modo Spirron Ahora sí se viene Voy a ir lo más rápido posible Lo más rápido posible, eh Voy a sacar Shopping En ronda 1 No brotó el mapa y ya Ronda 1 Qué triste, ya sé, wey Oh, por Dios Una hora perdida, chicos Una hora a la basura, pa Oh, por Dios Bueno, no importa No importa Motivación Vamos Motivación Motivación Yo no me vine abajo Ustedes No, no Un poquito Un poquito Y ahora sí Modo Serio Modo Llorón Crack Vamos 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 Tráiganme un Percajolic, gente Tráiganme mi Percajolic, por favor Uy, 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 uy Uy Y ahora sí, ahora sí Voy a jugar Como nunca Como nunca Pero, loco ¿Por qué me quitas el Quick Revive De la zona inicial? ¿Por qué me lo quitas? Uy, solamente pido una cosa Que el gigante venga Poncho Sí, Poncho valió Valió demasiado Valió, Ponchito Valió Valió No, no es Plutonium Es Black Ops 3 Nos vamos Lo fuimos Ya vieron, chicos Estoy jugando muy rápido ahora Muy rápido estoy jugando Soy muy veloz Soy Flash Y ya empezó el Dogo también No puedo creerlo Ya vieron, ya vieron Ya, ya, ya Ya vamos a recuperar la partida El rayo McQueen Pero no vino el gigante este Qué pena Qué lamentable ¿Sí o no? Ajá, tú Pasemos de ronda Perrito malvado Perrito malvado Oye, Gaming La lava Necesito un mod que ponga la lava aquí ahora Es necesario Ajá Este es para abajo Ya vieron, ya vieron Soy Flash Soy Flash Soy muy Flash Ahora Listo ¿Qué es eso? En mi liceo Me hacen chalequeo Porque me hice Caca Ala Pero porque Les tuviste que decir eso Madre, bro Está feo, eh Está feo que se hayan enterado De eso, ¿no? Que tuviste un pequeño accidente En el cole ¿Quién fue el sapo que dijo? ¿Quién te sapeó? ¿Cómo? Terrible Terrible, brody, brody Bueno, a mí me pasó una Bueno, no a mí, pero que Yo escuché No, yo no escuché Yo vi Cuando estaba en tercero de primaria Una que se orinó En la En el salón Pero por culpa de la maestra Porque ella estuvo molestando Y molestando Maestra, quiero ir para el baño Y no la dejaba Y se orinó ahí, güey Qué feo Laura se llamaba Una güerita, me acuerdo Pobrecita, pa' Después yo estuve Estudiando con ella Uh, hasta años después Siempre que la veía Me acordaba de eso Prohibido olvidar Ahí está Una pregunta ¿Aún se puede jugar O el costo gratis en plutonium? Si ya lo bajaste Si puedes Pero si no lo has bajado todavía Ya no está disponible, creo Es ahí el problema Señorito Es mi hermana, güey ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hola, halcón ¿Cómo te va, carnalito? Vamos, chicos Ya vieron Ando jugando modo bestia Lo saben muy bien Uy Mira el gigante Te mato A ver A ver Admitanlo que ando jugando modo bestia Admitanlo Admitanlo Fuera Fuera, 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 fuera Fuera, fuera, fuera No, es del otro lado No Come on, man Come on, Nauruk En fin Lamentable Se muere No, no, no No voy a caer, chicos Ahora Nos vamos Oh, por Dios Oh, por Dios Qué rápido que soy Dedícame a un Tai Loco Tai Loco O lo que Tai Loco Ajá Tenemos la pieza Yo les dije Que ahora sí va a jugar bien Se los prometí Cuidado con la luz Cuidado con la luz Con la luz La luz La luz Vamos Epa, epa Cuidado, cuidado Te matan haciendo la animación Como un babieco Este de volta Hay que comprarlo Para que cuando venga el Panzer Lo reventemos de una Pero de una, eh No, no agarres eso Bobo, bobo 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 Lamentable Están, viró Como Como que el poder Se tiene que prender Si ya está prendido Quiero que el gamer Tenga cariña Ya sé que mi chicle Ve I'm trapped here I just want to go home Beat it Beat it What the hell Beat it, beat it, beat it Gaming, descuido Venga la alegría No A ver aquí Electric cherry Electric cherry Y los 51 perks Ya tenemos dos No te preocupes Vamos volando Los quiero, chicos Chicos Aunque haya failiado De manera humillante Me siguen queriendo La neta, eh No me aguito Si me dicen la verdad No importa Ya sé que les rompí el corazón Seguro con mi fail ¿Verdad? Ahí está Lo voy a poner aquí En el teléfono Para leerlos también Por ahí No me aguito, wey No, no Ouch Ouch Tenían que decir que sí, eh Ala Ala, era una prueba, eh A ver si de verdad Eran buena onda Ahora niña perdida Sí Bueno, sí Si no muero, ¿no? Si no muero Ese es el plan No tengo tantos billetes No, no, no Oh, oh No, no, no Gente, no Gente Zig, zag, zig No, 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 no Mira todo lo que viene por ahí Está ahí loco, ¿eh? O lo que está ahí es loco Lo que está ahí es loquito Loquito Dame los punticos Todo me sirve Todo va sumando aquí, eh A ver, ¿qué es por acá? Miguel Luna Bienvenido Miguelito ¿Cómo estás, Miguel? ¿Todo bien? Todo bien, carnalito Brody Papu Te quiero, eh Miguel Te quiero No ¡Oh! ¡Salta el lodo! Ala, el agua está bien potente Ahí, eh Madres Me mataron Me mataron Uy, el agua está bien profunda Uy, 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 uy Huele a peligro Epa Sangre de zombie Perfecto Hola, Papu Te quiero, Miguelito ¿Cuál es el COD zombie más infravalorado? Mmm Hoy en día No creo que se le dé el mérito a Black Ops 4 Esa es la manera en que te lo puedo responder Siento que VU4 con los años Se le tiene que dar un poquito más de valor a la experiencia No te digo que no tuvo sus problemas Obvio que sí Yo también los comenté en un video Pero yo siempre dije que lo jugué muchísimo, eh Porque el juego es muy bueno si tienes paciencia, ¿no? Si te aprendes las mecánicas Corre, corre, corre Henry Ah, qué buena, eh Qué buena Qué buena Sí, Black Ops 4 envejeció muy bien Sin embargo, Black Ops 1 no fue el mismo caso Black Ops 1 envejeció mal Miren, tranquilos Voy a decir una comparación Estoy exagerando, ¿ok? Estoy exagerando Pero Black Ops 1 es como una leche que dejaste en la nevera Durante mucho tiempo Y ya se convirtió en queso, güey Así Básicamente Estoy exagerando porque Black Ops 1 lo jugué demasiado Me encantó Pero hoy en día no está tan bueno, men Las mecánicas ya se notan muy primitivas Y Waradwar igual, eh Lo que pasa es que Waradwar se salva porque tiene custom Nada más Waradwar ese está demasiado antiguo ya Qué gacho Por eso quise especificar antes Para que no me fueran a acribillar de una Solamente una exageración, ¿ok? Escudo pa Escudo, escudo Ah, me falta la pieza Que de hecho Está por acá Está por acá Sí, señor Game, ¿no sabes de algún mod menu para tener elixirs infinitos en consola? No, no, no Y en consola menos, eh, bro No tengo ni idea cómo funcionará ahí Listo Ya tenemos El escudito Adiós, Arturo Que te vaya súper bien, papá Activa tu grito Mi grito de macho alfa Ten linda noche, punis Cuídate, hermano Cuídate, querido punis Por acá Vámonos, vámonos Oye Maquiavélico, un saludo para ti, bro Saluditos, saluditos Bueno, Luis Ángel, gracias por la rosa Una rosa Una rosa, una rosa Una rosa Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Toca hacer eliquidación Chicos, yo No, tiré un chicle por mil varos Ala Ok Bueno, no importa, no importa Monitos Ah, bueno Te perdono todo, mapa Todo te lo perdono ya Soy feliz Júger al frente ¿Dónde? No está Júger, güey ¿Qué dices? No está Júger Ajá A ver Espérame que voy a hacer magia por acá Ya va, espera, espera Vamos a comprar Winter's Wild Que es regot Regot Ajá Ya me siento más o menos Protegido Gaming juega Vanguard XD No, no da risa No da risa, papu No da risa What the fuck? Y otra tiradita de caja ¿Qué pasó con el bastón que tenías? No seas malo No seas malo ¿El Júger lo tenías enfrente antes de pasar la ronda? No, no, no No era Júger No, no, no No era Júger, güey Díganme que no era Júger Díganme que no era Júger, por favor No es cierto No es cierto Dingo, dango Sí, sí, era Ay Bueno Pues ni modo Ni modo, muchachos ¿Qué pasó con el gramófono y el disco? No, pero Diferente partida, rey Estamos en otra aquí Espérame Voy a aprovechar Ahora sí que todos los puntitos que puede ir consiguiendo Se agradecen Hola, Mowgli Chicos, voy a tener que ir para el baño, eh Me están ganando las ganitas de ir ya Este ya está listo Pero, pero, no se preocupen No los voy a dejar botados Los quiero mucho, eh Los quiero demasiado No tienen ni idea cuánto Los quiero, papus Papus, papus Ve por el escudo Órale Ya va, es que quiero revisar nada más Y este también lo moví Solo para checar Sí 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 Sí, sí, sí Perfecto Ah, ven ¿Cómo estás? Vámonos por acá Eh, Yarinson No te perdiste de nada, hermano Llegaste justo al inicio de la partida Reinicié para ti Para que estuvieras aquí A tope Soy crack, soy crack Soy considerado contigo Increíble 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 en modo humilde Mi mapa favorito de zombies Eh No, mira, 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 mira No, no, no Ya va, ya va, ya va Calma, calma Calma Chicos Lo conseguimos ya Increíble Al fin tenemos Sugarnock Al fin Pa A partir de ahora, muchachos Y lo voy a decir sin tapujos Es imposible perder Imposible No hay manera de que me caiga No lo hay No Modo mantequilla, pues Modo papayita ¿Has jugado con el Doom? Sí Tú sabes que he jugado, Elliot No te hagas el bobo Tú sabes Maquiavélico mantequilla, ¿no? Ay Me pegué el micro Te pegué el micro Ahí está Siguiente No me preguntes cómo No me preguntes cómo Se termina cayendo el men No No Entonces ahora mi propósito es Comprar perks a los locos ¿Cómo estamos de piezas? Horrible Open the gateway Mi padre está tan cerca Él dijo Tú tienes que seguir los pasos Arturo, no me habías dicho Hace como media hora que ya te iba, fe Me engañaste, perrito malvado ¿A poco me engañaste? Chicos, tengo ganas de orinar Ya va a ser Es que voy al baño Tengo que ponerme pañales Ya vengo Ya vengo Ya vengo Yo soy el terrorista Cuando voy pa'l baño De verdad En el cine A veces voy como 6 veces pa'l baño Increíble Gente, me lavé las manos Lo hice por ustedes Lo hice por ustedes Porque yo sé que luego les molesta Si no lo hago Así que bueno Ahí está Considerado que soy Sí señor Soy flash Eso fue rápido Eso es rapidito Un toque ya bro Toquecito y listo Táctica Uy Algo táctico rapidito Y ya está No, no, no Epale, epale, epale Uy, uy, uy Se me acumuló toda la tropa aquí Madres Por si acaso Si viene alguien nuevo Y se pregunta Por qué acuchillo así de la nada Es porque tengo un pair Que cuando hago eso Me da un bono de De puntos, ok Para que sepan No es un tick nervioso Ni nada Elliot, gracias por la rosita pa'l Te quiero mucho Crack Un crack ¿Te imaginas que Trayer Chambeara por dos minutos? No chambean, dice Nunca vienen a trabajar No, sí trabajan, wey Pero en fin ¿Para cuando en colaboración Con el Game in Place? Oye, sí Me gustaría jugar Poppy con el Ah, no, que Poppy no se puede Poppy no se puede en co-op Sí, sí, me lavé las manos Sí, sí, sí Toquecito, ¿no? Igual metes rápido la mano Y ya Y listo, pa' atrás Está el disco por ahí Vámonos ¿Es posible sacar los 50 perks En Origins? Claro Yo lo voy a hacer aquí ¿Tú crees que te voy a quedar mal, hermano? Claro que no Caliduchi garantizada por acá, eh Pum, pum, pum Pilas con el Panzer Aunque, bueno Creo que estoy preparado Para derrotarlo It has to be El wasa, ¿qué pasa? Vale, vale Epale, señorito Cuidado ¿Llegué muy tarde? No, Mauri De hecho Llegaste muy temprano No, no No te preocupes It is what part of stuff Dale, dale, rápido Me mueve la madre No era por aquí, güey No No Puedes abrir la puerta Con tu garza Este ¿De qué lado es rápido? Ah, de este lado Perfecto Listo Ya estuvo Oye, estoy nervioso Porque en dos días Me voy a Durango Para jugar un partido de básquet ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan nervioso, bro? Disfruta la experiencia, ¿no? Te llevaron porque eres crack Vas a disfrutar, bro A pasarla bien Eso es lo importante Me da gusto por fin ver Tu directo en vivo Y no resumido ¡Qué grande! ¿Cómo te llamas, Carlos? El Carlangas Qué lento recarga la dingo Un poquito, eh Un poquito, es cierto Carlos ¿Para cuándo es el Diver's 2? ¿Vale la pena comprarlo? Les pregunto ¿Vale la pena gastar ahí? Dark Rat Saludos A ver, vamos a buscar la pieza Del dron No está ahí Y aprovecho también De activar el tanque De una vez No, no, no No cabes, no cabes No te atrevas No te atrevas Listo Ya va, déjame revisar Por favor Imposible que la pieza Esté otra vez en el túnel de hielo Imposible, imposible Puede ser Ahí está Listo ¿Jugaste Alan Wake 2? Sí, lo jugué No lo he terminado Pero sí lo jugué Da miedito Da mala vibra Pan, pan, pan El inicio no me gusta tanto, eh Bastante lento ¿Para cuándo es Dante de Inferno? No tengo planeado, Javier Pero gran juego ese Clásico Ese era el goruguar de los desboxes en esa época ¿Viste la funa Poker? Pero no funaron como tal, güey, ¿no? O sea, nada más borró el tweet Y ya no es que Larry Gameplay dijo algo ¿Cuándo Devil May Cry? Nunca A ver si se congela Ah, ahí está Perfecto Perfecto ¿Quién me juega? El juego de Cars Congélate pesado Ouch Ouch ¿Has jugado Halo? Sí Mi zombie favorito es Black Ops 3 Y después Black Ops 2 Siempre lo he dicho Hollow Knight ¿Ari Gameplay sí o no? No No Güey Yo la neta Ahí viene el gigante Me voy a aplastar, eh Güey, yo la neta siempre he dicho esto, eh Y no me voy a arrepentir ahora Hijo de... Pesado, men Pesado, bro Pasa de ronda ya Ari Gameplay para mí Es la típica de la escuela Que era mamona con todo el mundo La típica porrista de las películas No, no Siempre he dicho eso, bro Siempre me ha generado esa vibra, al menos No me cae bien Hola, Benjamín Es que, güey, o sea Por los comentarios que dice Me recuerda, güey A la típica con la que estudiabas en la escuela Igualita, bro Vámonos Ándale, la típica bully Exacto, Ben Exactamente Así la que le diga A una chica que está medio rellenita Ay, pero ¿por qué estás tan gorda? O sea, es que te juro Que me la imagino diciendo eso ¿Por qué estás tan gorda? Zambi, ¿cómo estás? Pero cobra barato Uy Ajá, listo Hoy estás fuera aquí Venga, hey Hey Vamos a comprar esta ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Has jugado a Monster Hunter? No, bro Edgar, muchas gracias Te quiero Te quiero, pa Hola, AJ Kevin, podrás jugar la saga de Metals Lux ¿Qué Metals Lux? ¿Puede ser? Puede ser, hermano ¿Por qué no? Algún día ¿Dónde haces más directo? En YouTube ¿Algún consejo para quitarme la inseguridad con mi novio? No sé, bro Es que, o sea, en ese caso Yo creo que conforme uno va pasando más tiempo con la persona Pues ya va perdiendo el miedo Pero igual, si son pareja es por algo ¿No se supone que ya deberían conocerse demasiado? ¿Y no tener ningún tipo de pena? Digo, ¿no? Digo ¿Cómo llegaron a ser pareja entonces, pues? Dos introvertidos ¿Qué onda, Tank? ¿Cuántos años tienes? 30 Eh, iba a preguntar quién era el gameplays Pero ya sé quién es la 3-9 Uy Eh, mande No comment Chicos, ¿qué me falta, güey? El disco, el disco El disco de viento Aquí está Nos vamos Gaming, ¿eres calvo? No No soy calvo Pero hay algunas personas que parece que están deseando que me convierta en un calvo Parece que sueñan con eso No sé por qué Pero es el sueño de muchos aquí Tampoco te voy a decir que voy sobrado de cabello No, voy justito igual Pero no No soy calvo No soy calvo, ¿ok? ¿Entiendes? ¿Entiendes o no? No, no, no Al Juan Guarnizo no lo vamos a criticar ahorita porque tuvo una pérdida y eso sí está feo Tuvo una pérdida de un familiar y eso está muy feo No, no, no Hola, Bautista Hola, Diego Torres ¿Qué tal? Yondis ¿Cómo te va, hermano? Dime, ¿no agarraste la pieza que te da el Panzer por el bastón de fuego? Ok, no importa, pero esa sí sigue ahí, eh Gracias, bro Gracias por avisarme ¿Tú ya cenaste, papu? Puede que cene después del directo, eh No, lo descarto Gatito on cubitos ¿Cómo estás? Uy, últimamente me están saliendo muchos TikToks de gatito Quiero un gato, güey Quiero un gatito desde chiquito Voy a comprar uno Hola, Thiago Gaming dando tips de salud No, no, no Yo no puedo dar tips de salud ¿Con qué cara, verdad? Sin vergüenza, Gaming dando tips de eso Quiero un gatito, güey Bien chido No, Gaming, adopta, no compres Eso me dio risa Ahorita que dice eso, ven Eso me dio mucha risa Porque está viendo un TikTok, ¿no? Y la chica dijo Eh, o el tipo, no me acuerdo qué era Dijo, cuando compré mi gatito Y en los comentarios Adopta, no compres Y es como que, güey, ya O sea, tranquilo Si yo quiero comprarlo, lo compro Decía el vato Pues X X Tampoco hay que ser obligado, ¿no? Que tienes que adoptar Tampoco así La señora de los gatos, ¿no? Con 20 gatos 20 gatos ahí Sí, ¿por qué no adoptan ellos, güey? Eh, Gaming, mi gata tuvo gatita Ojo ¿Y qué hiciste con ellos? ¿Se los diste a conocido? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Los naranjas son peligrosos ¿Por qué, pues? Los gatitos naranjas, ¿qué? Se rasguñan Yo lo único que quiero Es un gatito Que no se vaya a la casa Eso sí, no Es que yo no podría, güey Yo no podría, güey Que de repente Mi gato se vaya Y quién sabe dónde se fue No, no, no Qué feo Qué miedo No podría con eso, loco Jamás Jamás A ver si viene el gigante De acá Por favor Eso no se va a poder Sí, es que eso está feo, bro Yo quiero otro hamster O un conejo Ah, pero ya tienes uno, Ashley Un hamster Tener un Garfield Los gatos se van para tener sexo Sexo No, no, no 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 voy a dejar que se vaya Neil Te quedas en la casa, papu No puedes salir castigado ¿Qué tal, Danny? No, pero es que luego dicen Que si no los dejan salir Se ponen malos O se molestan, ¿verdad? Tampoco vas a tenerlos reprimidos Tampoco es la solución Después se la pasan y quejándose Déjame salir Déjame salir Déjame salir Nada más esterilizado ¿Qué tal, guasón? No, es que no O sea, lo más preocupante Digamos, de cuando se Oye, ya, tengo que concentrarme Con el easter egg Pero es que no sé Qué pieza hace ahorita, güey Vamos a hacer el tanque, entonces Tanque, tanque, tanque Lo más preocupante Es que se te vaya el gato Es que se pierda O uno no sabe Qué le puede pasar en la calle, ¿no? Yo vi casualmente otro TikTok de gato, ¿no? Que le ponían una cámara al gatito Y literal el gato se la pasaba Todo el día en la calle Acostaba en cualquier lugar Se movía Se cambiaba a un sitio Y se quedaba tirado ahí como una hora Y así Eso es todo lo que hacía La vida de los gatos, ¿ah? La dura vida de un gato, Dios Movese por todos lados Tirase en el piso Acostase un rato y ya Allí va sol Qué maravilla Hola, Santiago, ¿cómo estás? Vámonos Sí, exacto Después se escuchan por el techo igual Ojalá ser un gato ¡Vámonos! Eh, güey, yo vivo así Hola, Smile ¿Cómo estás? Yo tenía un gato naranja Que se llamaba Zanahoria Zanahoria Qué bonito nombre le pusiste bien Zanahoria, ven aquí Zanahoria Mi último gato era muy vago Por eso encontró su final No, no, Diego No, no, no No, qué feo Qué feo eso, bro Salta, estúpido Salta, güey Salta No me leíste, Gaming Perdón, Roberto Discúlpame, hermano Era mi intención Era mi intención No leerte No, Gaming Ni te moleste Tortuga La Tortuga Gaming Channel Pues La Tortuguita 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 Me estoy quedando cada rato sin munición Qué feo Léeme, maldito anciano Oye, 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 oye Pero compórtate un poquito, Dios Yo no sé qué les pasa, de verdad Se ponen muy groseros A mí no me gusta que se hagan así groseros El hunter que tenía El hamster murió hace poquito Por desgracia, los hamster no No tienen una vida tan larga, ¿verdad? Está feo eso Pobrecito Si hay un easter egg secreto en Origins Tienes que depositarme 100 mil pesos en mi cuenta Ah, dale, dale, dale Ahí voy, eh Pásame todos los datos Para estar seguro igual Por favor Una pregunta Cuando te completas el easter egg de Origins ¿Sale la misma cinemática? Sí, es la misma La misma en VO2 que VO3 Exactamente igual Y no iban a trabajar tanto Para cambiarla No, no voy a comprar perks ahorita No me conviene Lo que sí es que voy a armar este papu Oiga, Moon No ¿Y por qué no intentas llenar las cajas mientras? La verdad no tengo buena explicación No, porque es que eso lo lleno Cuando pasan los tres gigantes Que tengo que meter cada bastón ahí Ya ves que aquí no se puede hacer el glitch Entonces Ahí vamos a perder tiempo Aprovecha un poquito Hacemos esa vaina mejor Lucio dice Papu, gracias por seguir subiendo zombies Te quiero, eh Te quiero Que baja calidad Que te pires Que te pires Hola, Daitun Zapito, men ¿Cuántas cargas? Me queda una carga todavía Una más La cinemática final de Briss Tiene mejores Es lo que me acaban de preguntar, bro Que la cinemática es lo mismo No cambia nada No tiene mejores gráficos ni nada Sí, es que es raro eso Cuando me preguntan algo Y a los dos segundos La misma pregunta Ay, qué pesado el zombie Zombie, no Ya, ya Por favor, eh Que este salto es más fácil Y yo como exagero, eh Oh, por Dios ¿Cómo te cuesta? ¿Cómo te cuesta, game? Ey, ey, viene, viene Viene el de en medio Viene el de en medio Vámonos pa' allá ¿Por qué se congela ese? Ah, porque tengo un perk Que los congela Se llama Lamento de la Viuda De VO4, bro Siento que andas jugando Black Ops 2 ¿Te parece? Claro, porque no tengo De una vez el perk a Holly, ¿verdad? Nota la diferencia Te digo la verdad Yo no puedo creer Que yo hice este mapa Sin chicles ni perks, eh Que hoy está jugando Tan mal que no me la creo ¿Listo? Listo, listo Vámonos 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 Go Go, go, go Hay que ir cavando En la siguiente ronda Porque va a empezar A nevar seguro, eh Listo Ahora sí podemos Hacer ya un bastón, papus ¿Qué les respondo? Tranquilo Tranquilo Se viene el primer bastón Después de hora y media De directo Qué lamentable Oh, Dios Los quiero, chicos, ok Los quiero mucho Son los mejores Que lo sepan Recuerden que pueden Reventar ese botón de Lexi Y activar la campanita Si lo desean solamente Si no, no A Nexus ¿Qué dices, papu? Ojalá algún día Conocerte, Gaming Para agradecerte Toda la felicidad Que me has dado Con los zombies Y convivir con un amor De persona como tú Hala, bro Que ese mensaje Es tan bonito, pa Te quiero Te quiero mucho, bro Eres un pedazo de crack Qué bonito mensaje Y las buenas vibras, eh Abrazo para ti ¿Qué onda, Capi? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Gaming, hazle un hijo A mi hermana No, no ¿Qué dices? Hazle un hijo A mi hermana Para jugar al Call of Duty Con mi sobrino ¿Cómo piensa futuro, no? Hala, madre Qué turbio, ¿no? ¿Cómo piensa Tenga futuro, Dios mío? ¿Y los morteros? Ah, después los hago No te preocupes Increíble Cómo se proyecta, ¿no? Hala Hala No, no estoy ahorita enamorada, eh Está todo planeado, ¿no? Sobrinito Zomen No es más fácil que Trates de que tu hermana Se ponga a jugar contigo y ya ¿No crees? Digo Puede ser más fácil, eh Que ese plan tan complejo Que te inventaste Hola, DDSR ¿Cómo estás? Bienvenido, hermano Crack En la morada ¿Cómo salgo? El mismo nombre, gente El Gaming Channel Igualito En las tres redes Antes en TikTok Tenía un nombre diferente Pero ya logré poner Gaming Channel nada más Para que no haya pierde Hola, Chuy ¿Qué tal? ¿Qué tal, bro? Me llamo Chuy Julián, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Todo bien Todo fino Una vez me pegaron En la escuela Por 20 mil pesos Chileno Ala Uy, pero Eso sí pasaba en sus escuelas Así como en las series de Estados Unidos Que según te pegaban en el cole Para quitarte el dinero Verde, wey Verde Eso sí está feo, eh Pero acúsenlo, wey ¿Qué pedo? Acusen, acusen En la mía, ¿no? En la mía tampoco La verdad que no De hecho Yo me acuerdo que en la mía Una vez se perdió un teléfono No, no, no Eso fue horrible, eh Eso fue horrible Porque la profesora Nos encerró a todos en el salón Dijo Pongan sus mochilas en frente Revisó todas las mochilas No, no, no Y al final Nunca supe si lo encontró o no Yo creo que sí Pero no dijo nada Ahí en público ¿Saben? Creo que no quiso Qué mal vato Que se robó el celular Oye, qué feo, eh Emilio Qué feo eso Qué feo, wey En el mío robaron un celular La delincuencia Dios mío Oh, por Dios ¿Me puedes hacer el bastón de fuego? Sí, voy a Pero es que el de fuego Pa, lo suelo dejar de último Ya que tienes que matar zombie Entonces vas a avanzar muchas rondas Es por eso Es la razón Un saludito ¿Qué tal, Kuru? Tin, tin, tirín Tin, tin, tirín Cuidado Cuidado ¿Estás en la morada? No, ahorita no, Pavo Normalmente hago la morada Después de YouTube En tu colegio encontraron alcohol Uy Uy, si agarran al vato Que tenga alcohol Ese va para afuera, ¿no? Ah, baneado del cole Tin, 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 tin Baneado en HD y 4K Yo te juro que nunca voy a entender Cuál es la necesidad De llevar esas cosas Para el colegio Es de vete malo, ¿no? Eso se supone que es el chiste No, es que vas a llevar esto Para verme súper malo Y después te terminan botando Y ya Se acabó Se acabó tu vida ahí De la escuelita ¿Cuál es tu orden de bastones? No, depende, Brian Lo único que hago es que el de fuego Lo dejo de último Pero los otros Da igual Depende de las piezas Que tenga disponible ¿Eres venezolano? Correcto Si tengo el de hielo Primero lo hago de una vez Sin ningún inconveniente, pa Ahí está Ya quedó Si te encuentras algún suscriptor ¿Cómo prefieres que te llame? Gaming o Carlos Carlitos Como quieran No tengo ningún problema Porque deja Sí, es que Mr. Hera Yo dejo el bastón de fuego Al final Porque como tienes que matar zombies Para mejorarlo Muchísimo Es mejor Usar ese bastón Para llenar los otros tres En el crazy place En la zona de abajo Para ahorrarte un poquito De tiempo ahí De rondas Pero te digo Eso no es obligatorio Es porque me gusta hacerlo así Ya No sé si alguna vez He hecho el de fuego primero No lo sé Si estás jugando con amigos Da igual Ahí sí no sirve de nada Lo de dejar el de fuego De último A mí me encontraron En el baño del instituto Fumando No, no No puede ser Pero por qué Porque te la juegas así Perrito Que gana que te expulsen Me electrocutaste Pedrito Pedrito Me electrocutaste Vámonos por acá Vámonos Nachitos Saludos El bastón de carne ¿No? Mira dónde está el jugger Oye Aguanta Voy a hacer una locura Voy a comprar Doble jugger Para tener un poco más de vida Vamos Modo super soldado Vamos Es que no tenemos quick Hay que ser precavidos Cuidadito Cuidadito Ajá Entonces Ahora vamos a completar Nuestro primer bastón Qué chulada Qué maravilla Qué pasó con los 50 perks Bueno Tenemos que comprarlos hermano Ya sé Por ahora tenemos 5 nada más Pero no te preocupes En un par de rondas Ya tendremos como 15 Poco a poco Con calma Con calma Sí voy a cumplir No se preocupen Una vez en mi colegio Pillaron a un profe Fumando marihuana No 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 Qué feo ¿Saben algo que pasó En mi universidad Con un profesor Güey? Pero Les voy a contar La historia completa Para que Para que me digan Qué opinan Porque es que estuvo raro Habían unos vatos En una clase de dibujo Por computadora ¿No? Y iban muy mal O sea Eran creo que De los peores estudiantes ¿No? Y Los vatos Le ofrecieron Dinero A un profesor Güey Y grabaron La vaina Porque fueron a su oficina Y lo grabaron Entonces Corrieron Al profesor Y a los dos vatos Le pusieron La máxima calificación ¿Por qué pues? Eso siempre me ha parecido La injusticia más grande Sí lo que hizo el profesor Estuvo feo Pero ¿Cómo le vas a poner 10 a los dos vatos? Si estaban reprobando Como con 3 La materia El profesor estuvo feo Que dijo que sí Que aceptó el soborno Y lo corrieron De una Lo corrieron Para el diablo Pero O sea No puedes premiar A unos alumnos Mediocres ¿Qué rayos? ¿Será que querían Llegar a un acuerdo Para evitarse los problemas Y ya? No lo entiendo A todos tenían que correr Claro Claro Porque ellos también Le ofrecieron el dinero Algo también feo hicieron O bueno O bueno quizás no correr Pero al menos Que repitan El curso ¿Era para limpiar El nombre de la escuela? Eh sí ¿Verdad? Exacto Exactamente Pero es una lástima Porque la verdad Ese profesor Si Si era buena onda Era buena onda Pero bueno Pero parece que Le gustaba mucho El billete ¿No? Ese es el problema Le gustaba mucho La lana La lana fácil Jonathan Saludos Yo le ofrecí Una coca A mi profe Una coca No mal Con una coca Lo suborraste Para que te subiera Increíble Impresionante ¿Alguna vez te peleaste? Nunca Nunca jamás hermano Nunca nunca Me acuerdo Cuando colocaron No por en la sala De informática No 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 puede ser Oh por dios ¿Cuál es el efecto De la mejora del perk Te da más Ah del que me da más puntos No Creo que tiene algo Que ver con el escudo Diego Cosa que no No es de más puntos Así que por eso No lo consigo Bueno muchachos ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál bastón procede? Yo digo Que el eléctrico El eléctrico Y para eso Necesitamos hacer La pieza De la iglesia Vámonos por acá Mi compa Se está ligando A una maestra De la uni Si la pillan La corren ¿No? O sea Si él es estudiante De ahí Para afuera Para afuera Se va Para diablo Pedrito Me electrocutaste Vámonos por acá Hay otra historia Bastante interesante De la De la universidad Este chisme Yo tenía una profesora De cálculo 2 ¿No? La verdad La tipa Era de esas Que reprobaba Más de la mitad Del curso ¿No? Pero Esa profesora Normalmente En los exámenes Llevaba a su esposo Para que la ayudara A cuidar ¿No? De que nadie se copiara Wey No me van a creer O sea Yo no supe Quien fue la tipa Pero Una estudiante De la universidad Le bajó al esposo Wey Verde Dejó a la profe Por una estudiante Wey Pero Aquí viene Lo impresionante La profesora Era medio rellenita Después de eso Se puso Remamada Wey O sea Se puso En muy buena forma Digamos O sea Se motivó Al menos Se motivó Al menos Pero increíble Increíble Es que yo me acuerdo Que en algún examen Con ella El tipo estaba ahí El esposo Pero brutal Wey No se quien habrá sido La tipa Eso si no supe Fácilmente sería El pizarro ¿Eh? ¿De que hablas? Si desarrollo De personaje Tu wey Increíble Increíble Por acá Ahí está Llegamos Entonces tenemos que ser Te infiel Carly No 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 Para que me ponga mamado Me tienen que ser infiel ¿No? Pero coronaste No yo no Nick Yo no yo no Yo digo Es de la profesora Yo no Yo no tuve nada que ver Ahí Yo solo vi el chisme Y ya Invítame a México Ajá Y el billete Bro Y la lana Wey La lanita ¿Cómo hacemos? Lo pagas tú Vámonos Es un evento Canónico Ay no me acuerdo Otro chisme Así sobre todo De universidad Que es donde Pueden salir Más polémicas Me voy a tatuar Y tengo 18 recién cumplidos ¿Qué opinas? Pero te vas a hacer Algo muy grande Bro Sí Cuidado No te vas a tatuar la cara Ni se te ocurra Tatuate la cara No te voy a dejar No te voy a permitir Que te tatúes la cara La cara no Sinvergüenza Vámonos por acá Hemos llegado Ahí está Listo Carlitos ¿Qué piensas de Cold War? Con los años Le ha agarrado manía La verdad No me parece tan bueno ya Se desaprovechó Demasiado Vámonos 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 ¿Por qué te tatuatis? Qué grande ¿Por qué te tatuatis? Será muy bueno Sebastián ¿Por qué te tatuatis? ¿Y tu amigo fan de los ponis? No Pues ese es el El poni Pero desapareció del canal Wey No sé qué onda con él Las malas lenguas Dicen que Se escondió Porque lo funaron ¿Quién sabe? Lo habrán funado En su círculo de furro Puede ser De veronis No me sorprendería La neta ¿Ervig está vivo? Sí jugué con Ervig Hace 2-3 días Jugué en la torre del gaming En directo Con él Gabito ¿Quién más estaba? Reinaldo ¿Jugaste el Call of Duty Ghost? Por desgracia Sí, bro Horrible La neta La peor experiencia De mi vida Hola, tengo Alzheimer Hola, Gian ¿Le tienes fe al nuevo Call of Duty? No, yo voy con expectativas bajas Porque, tú sabes Ya me han roto el corazón antes Gaming, ¿tú crees que la gente Morena se tatúa? ¿Eso qué, Rex? ¿Eso qué, bro? ¿Eso pregunta qué, hijo mío? ¿No se timbra? Deja de decir timbra, Mauricio No se timbra No se timbra Yo sé que un tal Gaming Se metió con un suscriptor Y no les voy a decir ¿Con quién? ¿Conmigo? ¿Facundo? No, yo no me metí contigo No inventes ¡NR! Gracias por los seis meses, hermano Ya me saqué el llavero De los Jack in the... ¡No! No te... No te puedo creer Que te sacaste el llavero De los Jack in the Box Mentira El que no sepa De qué está hablando ese papu Es de Probablemente Una de las cosas más difíciles De conseguir En los zombies de World War 2 Nah, pero tú debes ser El mejor guardar de esa vaina, bro Ese no es el que te dan Cuando consigues todos los personajes Era algo así, ¿verdad? ¡Hala! El pro player eres tú, ¿ah? Oh, por Dios Eres demasiado crack Brody, brody Los vamos ¿Quién me apoyara el concurso de matemáticas? Mucha suerte, el WhatsApp Muchísima suerte Tú puedes, ¿eh? Lo vas a conseguir Échale ganas, brody Una vez encontré un profe de inglés Viendo no por Y me pasó la materia Con ocho sin hacer nada ¡Jijiji! ¡A la madre! Oh, por Dios ¡Qué feo eso! Me gradué de la uni No, me gradué de la uni En México México, México La última vez Que yo estudié En Venezuela Fue en la preparatoria Cuarto año Que sería allá en Venezuela Y aquí en México Son seis años en total De secundaria prepa Y en Venezuela son cinco Tuve casi un año más aquí Pero no me importó 36 de los 37 No cuenta el de nivel mil No cuenta A ver, a ver, a ver 36 de los 37 ¡Ah! NR Wow, NR No puedo creerlo De verdad Sacaste 36 personajes En World War 2 ¡Pah! ¡Hostia! Eres un pedazo de crack Un pedazo de crack Te admiro mucho, ¿eh? Te admiro muchísimo, brody Eres un ejemplo ¡No, Bautista! No es para mí Por favor Por favor No es para mí Que te pego Una persona me dijo En el tutorial Que subí De este bastón, ¿no? De todo el easter egg ¡Oye, Gaming! ¿Pero qué onda? Yo disparo los números De 642 y yo ¡Wey! O sea, son los mismos números Que te estoy diciendo yo, vato Solo que en otro orden Lo estás haciendo y ya O sea, de verdad O sea, de verdad Me decía ¡No tiene sentido! ¿Qué dices? Ya no llegué Ya perdí la iglesia Ya lo perdí Escudo, güey No, está bien Estoy bien de escudo, bro Estoy fino filipino Nunca me he tatuado nada Nunca jamás Es que si alguna vez Me hicieron tatuaje Tiene que ser algo Que de verdad Signifique mucho Para mí Tengo que estar seguro No me voy a tatuar Algo de zombies No La neta no, güey Porque capaz que este modo En dos años Ya muere Qué tristeza Me voy a tatuar La miniatura de Origins ¿No? De los directos ¡Epa! ¿Y para cuando va a nevar, pues? ¿Qué dices? No te tatuates Un saludo para Jorley Pregunta rara ¿Eres moreno? ¿Y qué color eres? Sí, sí, sí Yo soy color cartón Color cartón Me tiré a este perrito malvado ¿Conseguido la pala dorada? Todavía no Es que no estoy No estoy haciendo eso De cavar a lo loco Porque me faltan Las piezas del bastón de hielo Después las buscamos No te preocupes ¡2D! Ya viniste a molestar Llegaste un poquito tarde Pero te quiero, hermano Bienvenido Bienvenido, 2D Siempre bancando tú, ¿ah? Increíble, bro No, no soy color Cartón mojado Cartón Cartón Uy ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Epa, las perillas Henry Ah, las perillas ya están listas Mira Qué mantequilla, eh Bueno Un monito bomba Pero les digo Si me hicieron un tatuaje Algo chiquitico Que casi ni se vea Algo chiquito nada más Y también porque duele Por eso Te voy a besar No, José, no quiero Gírale Gírale 4,000 ¿Estás haciendo el easter egg? ¡Claro! Hola, Arcángel Hola, Gaming Ya vine a molestar Lo que, claro Esos tatuajes Que venían en los chicles Sí me llega a poner uno de esos ¿Quién no? Es que ahora que me pongo A pensar La infancia de antes, yo creo que eso hoy en día ya no lo hacen era muy turbia wey, porque vendían esos caramelos que traían tatuajes que te ponías y te duraban como 3 días y también vendían cigarros de chocolate wey, que manera era de educar a los niños de esa forma de cigarro de chocolate eso estaba muy turbio y estaban buenos los cigarritos esos entonces uno simulando que fumaba cuando tenía como 11 años, que pedo eso ya no existe no yo creo que ya muy raro, ahora venden cigarros de verdad no, no, no y las pistolas de balines, exacto que yo casi pierdo el ojo por culpa de una pistola de esas de balines por culpa de mi primo que me apuntó con una y me dijo no tiene nada, disparó y nada después de eso no recuerdo nada nada más que estaba llorando horrible evadiendo donaciones que, que, que paso, perdón, no ven, a ven, de culpa que eres, solo alguien me dejó de perder no, pero esa donación no es de ahorita, no no, no me, no, si lo estoy leyendo las donaciones si las leí, amigos de que hablan intento de, si, wey intento de homicidio, no muy feo, bro muy, muy, muy feo well, gracias por los 5 chiles si, bro yo tenía 11 y mi primo tenía 13 ya o sea, ya estaba pilas él, no en teoría Alex, gracias por ese super chat porque la carita triste Alex que paso que pasa querido Alex no, no quede tuerto no es que me pegó como al ladito del ojo pero hacia la derecha no por ahí me disparó si me hubiera pegado justo en el ojo wey yo creo que ahí si ya valía, eh quedaba como el weaver con el parche que feo que feo, bro no, no salió sangre pero si me quedó la marca ahí eso si me duró bastante la marca es una marca negra ahí y se puso morado porque se hinchó ¿harías una reunión con seguidores en un futuro? depende si muestro la cara podría ser si te escribo por Instagram responderías o mínimo ves el mensaje pero ¿qué pasó, Curi? dímelo aquí si es muy urgente dímelo de una vez sin miedo, pa te quiero, pa hola Detrox bueno muchachos vamos súper bien súper, súper bien pero tengo que pasar una ronda porque no está nevando dale una rondita vamos a comprar este de las balas me late wey, ¿por qué no deja comprar esa máquina ahí? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que te sucede? ¿por qué no funciona? ándale como Nick Fury, ¿no? también como Nick Fury quedaba ¿has pasado este mapa? sí, hermano Ismael hace poco revisé creo que he hecho este easter egg en directo desde 2017 hasta acá más de 150 veces bro ¿sabes lo que es eso? obviamente estoy enfermo ¿no? creo que me caí de pequeño debe ser eso bro mira uy, la saqué antes de que empezara neva como tal nice qué buena esa soy hacker épico más de 150 veces por Dios ¿cuál es esa bebida? esta es para que no se mueva la caja solo la compré por comprar y ya no era necesaria todavía y ya la última pieza por acá no sea malo no sea malo ¿quién me está haciendo trampa? no claro que no listo ya la tenemos che ahora me llevo a la tumba y y hay que hacer algo hay que buscar el gramófono espérame espérame tantito espérame espérame ¿qué hora tiene? coño son las 10 de la noche justamente ahorita 10 de la noche aquí en México en sus países ¿qué hora es pues? GG easy la patada en mula ¿pa' qué pues? con todo respeto ¿por qué no trabajas de lo que estudiaste? no, pero ¿por qué lo dices así bro? eso no ofende no te explico hermano yo trabajé de ingeniero pero aunque no lo creas aunque no lo creas en 2019 pude elegir entre mudarme a Michoacán o trabajar ya de YouTube porque me generaba algo ¿no? y pues elegí YouTube básicamente pero al principio cuando empecé a hacer directos era de que la razón por la que yo hago directos en la noche es muy sencilla ¿qué estoy haciendo? es porque salía del trabajo y me ponía a hacer directos es que mi pensamiento era si de todas maneras voy a estar jugando ¿por qué no intentar transmitir? a ver qué opina la gente y bueno por alguna razón que desconozco pues ¿le gustó a la gente? no entiendo por qué pero ¿le gustó? no, es que en Michoacán la neta sí me daba mala vibra bro Michoacán sí estaba peligroso no, no me arrepiento Emilio, no la verdad que no porque es que allá primero que nada en Michoacán iba a estar totalmente solo esa ahí no está muy lejos iba a vivir en una zona que seguramente iba a ser medio peligrosa tengo un amigo de Michoacán entonces él la verdad me asustó bastante también ¿es peligroso Michoacán? sí, güey la verdad que sí la verdad que sí sí, sí, sí no no te lo puedo creer no, no, no no me vas a tronar no me vas a tronar afuera toma perrito malvado momento de comprar cosita momento de comprar perks muchos perks perks, perks, perks gente, ahora sí vámonos para la iglesia para la church lo fuimos buena Julio ¿cómo estás hermano? ¿cómo te va? cuando conozcas a Maulipas se te hará seguro un Michoacán hola hola oh Dios mío está muy feo allá bro está feo, está feo fuga, fuga, fuga creí que vivías en el cuarto de Samantha de Kino uy, muy perturbador ¿no? muy perturbador sería eso si pudieras ponerle tu nepe al efecto de algún perk ¿cuál sería y para qué? a Nexus o sea ¿por qué le pondría mi nepe a un perk? ¿por qué bro? wow un poco silencio incómodo ¿no? silencio incómodo no entendí oh my god que random que random bro está loquito está loquito está loquito el papu el papu papu quita uy no y mira hay gente que ya lo tenía pensado hay un vato Juger para que dure más ay 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 por Dios electric cherry Alex uy ese gallo Alex por fin logré el easter egg de Origins Alex me alegra mucho bro que buena eres un pedazo de crack de casualidad viste la guía que subí digo humildemente por si acaso yo me imagino que no la viste no pero porque no me quería meter quería recoger el gran mofo calma te deja de llorar deja de llorar gaming tienes algún sueño frustrado no no frustrado todavía porque es posible durante muchos años yo decía que me encantaría vivir en Canadá y todavía lo pienso no estaría bonito pero creo que la verdad pese a los impuestos de España me gustaría vivir allá una temporada no te digo toda la vida porque eso es carísimo demasiado dinero que hay que gastar pero me encantaría al menos vivir un año en Madrid en Madrid jubila la tipa de las donaciones que dicen la cambio gente cambio la tipa de las donaciones si quieren lo hago eh ustedes dicen la voy a despedir le voy a dar cuello paran paran dun 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 eh eh que pasa porque no se mueve me dedicas un Nash 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 que la cambien ala si le voy a dar cuello entonces y lo viviré en Andorra al fin no 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 eso nunca fue un sueño ah Javier lo que pasa es que yo yo estuve un tiempo en Canadá y me gustó mucho ese lugar pero también bueno perdón por hablar lo del viaje pero el año pasado que que conocí Madrid me encantó yo logré el easter egg de Origins pulgar hacia arriba tono de piel oscuro yo nunca nunca se lo juro que nunca fui fan de la idea de visitar España lo único que me gustaba era el Real Madrid y ya pero cuando estuve dije wow esto está bien chido supongo que es lo que se siente vivir en el primer mundo me imagino eh quita 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 no 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 ay que pesado déjenme déjenme no este no es uy 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 coño que ladilla huevón que ladilla contigo déjame dios mío es que no me deja armar el bastón que hago no deja ah pues gente no me deja no me deja armarlo dios quita ahora 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 no sé por qué no me dejaba has visto sendo no sé qué es eso bro no sé qué es eso hermano me quedé buguey por dios si donde te faltan tacos y quesadillas o qué comías pero por qué lo dice el jefe por qué lo dice bro por qué por qué que me puedes jugar esos mapas online con amigos origin sí sí puede claro que sí tú 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 por qué no podrías hermano no tendría mucho sentido crees recomiendas algún DLC de black of 3 quizás el de chronicles porque trae 8 mapas ese te viene origins moon king of the totem es un buen pack la verdad que sí vamos a sacar el wonder feast porque el objetivo es tener un montón de perks por favor que no me vaya a petar el mapa sería muy triste si me peta después de todo lo que ha ocurrido hoy qué salió qué salió de shotdakiri de shotdakiri hola seba bienvenido todo bien hermano cómo estás cómo te va julián hola holis holis bueno vamos a hacer el de hielo el de hielo todavía juega en la switch a veces no tan seguido hoy salió ya ven que siempre está el meme de nintendo que demanda wey no bueno hoy si demandaron nintendo demandó a los que crearon el emulador de la switch oh la madre nintendo cálmate un poco por dios basta con las demandas nintendo basta ya de amedrentar a la gente por dios a ver una combinación sería este de acá let's go ahora sería una L normal este cual es una L este ahora cuál cuál nos toca papu papu dos palitos dos palitos ese este sería ya lo completamos me largo bye 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 todo el catálogo de switch está en la palma de tu mano falta que demanden al creador pero no se supone que los emuladores como tal no se pueden demandar ah el yuzu se llama gabito no se supone eso que los emuladores no se pueden demandar que lo que se demanda es si tienes la rom el juego en sí pues porque los otros emuladores siguen estando ahí no entiendo la regla de eso yo subí tu video de Origins te quiero Monty te quiero papu todo un crack oye Kevin ¿también tienes un bastón ahí abajo? ala Rex ala cuidado eh cuidadito Rex andas travieso ¿no? digamos te pusiste travieso de repente hola Luis pero no no la verdad que no en todo caso tengo una mini Mouser hola Joaquín cine gracias por las rosas gracias gracias te quiero el escudo sí 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 Simón cuéntanos un chiste no adiós cinco uy 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 cuidado sí 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 hago el mewin sí 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 claro ¿quién no hace el mewin hoy en día? todos estamos en la movida vamos a ver le puedo pegar a la lápida desde acá el otro día le di no sé cómo no por desgracia no me ha pasado nada paranormal ah no sé no la veo la verdad con la nieve menos imposible imposible ¿por qué? porque pones cancerbero y ya bro ¿por qué? porque un vato pone cancerbero más nada sin decir eh has escuchado cancerbero ¿por qué? ¿cuál es esa lógica? el escudo ya va ya va ya va ya va espérate espérate ahora sí se empiezan a ver todos estos perks chuletota ¿qué anda haciendo el easter egg papu? papu papu nos vamos llévame llévame let's go falta el aire pero con esos perks y mods puedes jugar online o sea puedes mateo pero jugando o sea con amigos te refieres se tienen que unir a tu partida y ya se les baja el mod de ellos también si se puede con random no te va a encontrar y ya que has hecho tantas veces el easter egg de origins ¿por qué no intentas hacer speedrun? es que nunca lo logro ya que no optimizo nunca bien en el tiempo nunca nunca pierdo demasiado a veces ya sea esperando gigantes lo que sea yo creo que mi mejor tiempo debe ser dos horas y eso está muy feo ¿no? dos horas en origins eso no es nada ay el escudo ¿verdad? el escudo el escudo el escudo ¿cuánto llevas de directo? como dos horas es que hoy por desgracia al principio failie mucho y perdí mucho tiempo ahí una pena una pena Michael feo bienvenido no eres feo ¿por qué no juegas multi o warzone? no me gusta solamente me gusta el modo zombie ya al principio por supuesto que si jugaba demasiado multi pero ya no no sé bro es que Call of Duty ha evolucionado demasiado ustedes no han visto como se mueven los jugadores de warzone ahora eso está muy feo yo no puedo jugar así que de repente mueven el así no 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 yo no puedo bro en él que estrés está ahí loco por eso es que yo creo que deberían separar a los jugadores de pc de consolas porque es que eso no es normal eso ya es una cosa inhumana demasiado tryhard en el multi ya no tienes chance vámonos vámonos para cuando otro custom a ver a ver si sale uno kevin trataré de buscar hola steven ¿cómo estás? saludos a alexander saludos a esta tiktok son muy insanos si yo era así hasta que me quebraron se te quebraron los dedos ¿no? por estar muy dante así ah perdón michael esto apellido perdón bro perdón perdón discúlpame perdóname michael discúlpame me disculpo dije una tontería entonces me perdonas este directo va oculto no 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 ¿por qué? te gustaría casarte en un futuro sí hay veces que sí hay veces que pienso que para qué pero en general no es que voy a decir no no me quiero casar nunca lo único es que el tema de la boda y eso eso sí me daría bastante baja todos los trámites para casarse hacer la boda por la iglesia y eso ay 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 de tan solo pensar lo me estresa más que hacer la tesis universitaria imagínate Alejandro ¿cómo estás? ¿cómo te va? ahora invita a la boda a P directo ¿no? directo en TikTok para que esté una rosa una rosa una rosa ¿te imaginas? y ahí sí mandan vainas ¿no? me electrocutaste pedrito pedrito ¿prefieres hijo o hija? me gustaría tener los dos pero primero me gustaría una hija la verdad la neta pero de los dos ¿qué mapa te gusta más de Warburg 2 y cuál te gusta menos en general? la orilla más oscura creo que es el que más odio y el que más me gusta es el de supervivencia de altar de sangre ese es el que más he jugado en ese juego me encanta el que es parte del camino a la tortura el tercero deja tú gaming hay muchos shorts donde traes armatán en el aire viste no no tengo oportunidad ahí ¿para qué? chao Santiago adiós que te vaya muy bien bueno chicos ahora sí vamos a hacer por fin el de fuego Lulu ¿qué onda? ¿cómo vas? le mando un saludo a Santino ¿qué onda Santino? te quiero mucho gracias Lulu mucha gracia viste te quiero te quiero te quiero mucho muy amable ahí estamos qué maravilla para tener una hija tienes que meterla al gym uy ¿qué? ¿de qué hablas? ¿de qué hablas? ¿de qué hablas? ¿qué opinas de la carrera de gastronomía? mucho respeto yo me vi casi todas las temporadas de Hell's Kitchen de la serie esta de Gordon Ramsay el mismo que sale en MasterChef me encantaría pero el problema es que yo no sirvo para eso porque yo cuando me da hambre quiero comer de una vez yo no me puedo cocinar y esperar no puedo entonces yo no tendría la pasión necesaria ¿sabes? ya tengo que recoger el gramóforo un momento sí sí gracias Michael gracias Ray te preguntan ¿por qué eres venezolano? Alexu no seas racista de verdad eso no tiene nada que ver eso no tiene nada que ver no seas naco de verdad ¿tú crees que Rictofen hace el mewing? puede ser porque tiene una quijada muy potente muy potente soy de los que pellizca la comida mientras pellizcan la comida ¿por qué la pellizcas? no le entiendo mucho al mapa este no creo que esté tan complejo hermano lo que pasa es que también es cierto que yo ya me lo sé más o menos de memoria entonces voy a lo loco ya habrá cosas que te parezcan ¿qué hizo esto? o sea ¿por qué hizo esto? ¿por qué hizo tal? quisieran una serie de Codzombies una miniserie quizás podría servir pero tendría que ser animada ¿no? en la vida real capaz que no pega también les digo hoy en día es imposible eso ya Zombies ya pasó su pick no creo que saqué una serie Sofía Giraldo saludos porque tengo un mod Sofía Sofía entonces el cielo es el límite aquí podemos tener un montón de perks ¿cuál ha sido la ronda más corta en hacer el easter egg de Origins? supongo que la 20 y pico 21, 22 por ahí ¿qué opinas de Green Run Productions? ya tú sabes Gabito ya tú sabes mi opinión de esa gente está medio raro le estoy rogando para que bajen el precio no creo que me tomen la palabra ¿verdad? es que Gabito me da demasiada rabia que quieran cobrar unos vatos que ni siquiera tienen reputación todavía tanto dinero de verdad bro pero es que los gringos yo no sé qué pedo ¿por qué no me dejan comprar el buitre pues? ¿no me dejan comprar ninguna máquina? los gringos yo no sé qué pedo wey ellos gastan dinero a los idiotas en todo ¿verdad? les vale madre oye pero creo que no me dejan comprar algunas máquinas ¿qué sucede? ¿qué es lo que pasa? pues ganan más allá sí wey pero es que esa es una cuota mensual loco madres madres un cabún por favor para los rateros no 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 point crusher muy bien ay 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 no pero saben una cosa wey saben una cosa Estados Unidos obviamente está mejor que nuestros países ¿no? y tal pero Estados Unidos hay muchas cosas que ay 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 que no parece primer mundo hay muchas vainas de gringolandia que parece tercermundista igual que nosotros ¿qué tal? Edward ¿cómo estás? o sea uno a veces piensa que todo Estados Unidos está refachero no hay muchas ciudades y pueblitos que están del pito díganme con el problema este que tienen de drogas ahorita como se ve en la ciudad es horrible un puro pinche droga y zombie y no solo eso sino que son violentos también los drogos eso nueva york está deteriorado ay mira que yo siempre anhelé nueva york porque como en la serie este lo venden épico y tal pero se ve espantoso ahora lo que pasa es que en nueva york igual es una ciudad que siempre ha tenido la fama de que está llena de ratas por ejemplo como parís vámonos aquí en nueva york no es tan agradable ve macflow increíble pero yo siempre pensé que esa mina era como wow que chido que bonita ciudad pero parece que no no está tan top es que hay forma de tener un hijo pero es medio extraño como hacerlo según el esperma que estás haciendo porque me estás explicando eso que traes porque me estás explicando eso que dices no quiero tener un hijo en laboratorio ahorita tranquilo tranquilo pa me falta el generador 4 entonces solo sé bueno en las pelis no estadounidos yo diría no 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 leonardo eso no lo voy a leer eso no lo vamos a leer por favor no digas esas cositas percepción letal pero es para comprar todos chicos tengo que conseguir todos los perks jose jesús mida saludos saluditos eh no le pegue a nadie como que no ahí está 3000 varos muy bien que opinas del 11 de septiembre horrible horrible recién estaba en llamada con mi novia y me dijo que no le bajaba bueno martín prepárate vas a ser papá que bonito pa que alegría ser padre pero explícame para que sirve cada uno calma que que le respondo tranquilo ojo speed cola me va a servir muchísimo un speed speed cola cuidado con la luz cuidado con la luz la luz oye gaming tienes alguna carrera universitaria luis orona si papu soy ingeniero mecánico si papu como estas todo bien todo fino miren que tal la partida vamos super super ya casi cumplo un año con mi novia que me recomiendas regalarle porque no la llevas a un bonito lugar llévala a comer a un restaurante chill reinicia no nil no no de que especialidad te recibiste de automatización revienten ese botón de like chicos revienten ese botón de likes revientenlo oye gaming pasando mi incapacidad por cirugía y tus directos son lo que me hacen olvidar el dolor edward te quiero mucho hermano pronta recuperación te quiero un montón un abrazo grande para ti y gracias por apoyar me alegra que los directos sirvan para que te distraigas te quiero si hay un claro si sacaran un anime de cod zombie ese si lo vería por supuesto pero es que es diferente como le vas a decir que no a eso sabes posible pa hey daniel gracias por los gg's gracias pa la bebida la bebida de los signos de interrogación para que sirve esa creo que es que la caja misteriosa tiene una probabilidad de darte un arma para caponchada creo que es esa me parece que si estamos que tal keyroll bienvenido si tuvieras la oportunidad de adoptarme a mi buen perro que nombre le pondrías al perro el keyroll el keyroll que opinas del onlyfans wey los que las chicas que hagan esa madre si les resuelve todo ya el futuro cada quien ya verá el que lo pague ya verá el que pague esa madre yo lo dije si reencarno en mi nita en otra vida me hago onlyfans sin pedo eso si me la tengo que vivir en el gym ese es el problema pero ponle me hago onlyfans a los 18 y trabajo hasta los 35 y ya tengo la vida resuelta hola juan diego buenas noches antogamer como me le va señor ya se completó muy bien chicos chicos vamos a aprovechar de mejorar la KN mule kick al final no lo compre verdad creo que no ahora si directos en tiktok también estoy en youtube por si acaso papu el código del bastón eléctrico siempre es el mismo porque uso el de tu guía y no me funciona mira bro este fue el que puse en la guía no gente si puse este ya me hiciste dudar perrito malvado ya me hiciste dudar perrito malvado a ver wey pues es este wey es el mismo que puse en la guía es el mismo pa es el mismito si bro claro que es ese como no te va a servir pero le estas pegando al correcto hijo mio no sera que le estas pegando a otro cuidado eh cuidadito kill a risa los dos ah dijo el eléctrico no el de viento no igual del eléctrico si lo puse bien si a ver cállate gaming channel cállate lo estoy revisando por si acaso pues ya me espantaron ya me espantaron wey que quiere que les diga joder 1 3 6 ajá siguiente 3 5 7 ahí vamos bien y 2 4 6 si esta bien wey que pedo ay les voy a pegar por asustarme les voy a pegar ay danielito gracias por los gg gracias brody 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 si lo puse bien no me espanten asi porque despues pienso que salio mal el easter egg que hice mal la guia no me digan eso no por favor no por favor ah bueno chicos me cargo el payaso uy 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 coco ro coco paloma palomita no me va a pisar me va a pisar de todas maneras ya tenemos la pala de oro asi que el casquito no tardara mucho verdad verdad no tranquilo nexo tranquilo tranquilo no pasa nada bro no pasa nada rey me electrocutaste pedrito pedrito me electrocutaste palas de sangre pa adentro que dlc me recomiendas para black ops 1 la neta la neta neta uff esta complicado esta complicado porque bueno tienes el ultimo el de resurrection que te va a traer moon y los 4 mapas originales de war of war pero yo me quedaria con call of the dead por ejemplo de todos los otros dlc call of the dead me parece un mapa bastante chévere bastante chido chido a ver que combinación nos toca jankar listo no puedo dormir corta directo por favor dale jankarlo jiji a ver seria 5 9 uy 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 5 9 7 4 no 5 9 7 4 para que no 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 mames 5 9 6 4 5 9 6 4 7 digo 5 9 6 4 es que lo tengo dibujado no tengo las tablitas entonces por eso no me entero ahí esta listo si es que lo tengo dibujado aquí no 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 nunca es 7 cuánto tiempo te harás en aprenderte los pasos de origen en sentido de memoria muscular no te creas pero las tablitas si las tengo siempre es así no me las aprendo los otros pasos yo creo que si depende como en como en unos 10 intentos yo creo que ya te lo aprendes bien 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 ¿por qué no me sale a ser miembro? porque es que a los usuarios de iphone me parece que no les sale ¿cómo es esa vaina de las antorchas? pégala las antorchas en el orden que sea pero los números que te salen hay iluminados o sea eso es una tablita que se traduce esos puntitos que estaban ahí son números y ya recuerden que los easter eggs son cosas muy complejas son pasos demasiado complejos he crecido viendo tu canal te quiero te quiero pa ¿qué opinas de ecozombie? no exozombie es tan feo a nadie le importa exozombie a nadie exozombie buh buh puch exozombie lo lamento ponte a ver la guía del gaming para que entiendan ronda 16 los morteros si pero después los hago tranquilo no hay presión de los morteros chicos no se vuelvan locos con ese paso los morteros los puedes hacer cuando te provoque no importa no pasa nada en el peor de los casos no puedo dormir corta director o porfa corazón rojo Jean Carlos que grande que grande papu 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 veo todos tus videos desde el 2020 grande hermano grande grande menos con 30 perks ¿eh? ¿cómo? no entiendo ¿por qué lo dices? ¿por qué lo dices Henry? no sé a qué te refieres pam 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 vamos por acá let's go let's go ¿por qué las bebidas se ven así? ah les puse icono de Shadows of Evil super facheritas la verdad oye pero no no mejoré la KN espero que no paguemos eso caro comprar esta no esta ya la tenemos creo Wanderfish entonces Wanderfish Wanderfish ¿dónde va a salir? no nitrogeno congelado en el wey en el pastel some shell let's do this hola Janer ¿qué cuentas señor? ¿cómo me le va? ¿cómo me le va? ¿ahora qué sale aquí? ah este sí para adentro ahora se empieza a ver chido con todas las ventajas pam 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 dun 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 ahí está oye que me se te hace incómodo si te pregunto ¿crees en Dios? no yo no soy muy religioso y ya pero me da igual yo lo que creo hermano es que en esta vida uno tiene que portarse bien para que le vaya bien y ya no tengo que ser muy religioso ni nada y aparte me da flojera ir a misa siempre me dio flojera yo fui criado como católico yo hice la primera comunión pero mi abuela siempre creo que sigue yendo a misa pero a mi me da demasiada flojera eso no te voy a mentir estoy casi que me obligaba y yo que hueva Otto ¿cómo estás? que ser un saludo para ti pero yo respeto cada quien no no porque tú creas en tal religión eso no tiene nada que ver aquí en este canal hay lugar para todo el mundo no te ignoro Moonlight no te ignoro pa todo el mundo puede estar aquí ¿te gustan los reciben? me encantan ¿otra vez los ratiros? ¿otra vez? oh por dios hice la comunión porque mi abuela me obligó así que mi abuela Dios mío también es muy muy intensa con eso hay espacio para todos aquí chicos hasta para los terraplanistas como Victoria ¿qué tal chechi? ah que buena ese cabún que buena que clutch chulada y ahora se viene el paso pesadilla por excelencia hay que decirlo eso sí ahí está es que mista el paso de los panzer no debería ser tan difícil porque si tienes un bastón mejorado ya haz ataque cargado y listo no debería sufrir tanto con ese ¿sabes? banana colara banana gracias ¡no no! que ser saludito para ti ajá llénate llénate el de fuego el de fuego el de hielo todavía le falta ah sí 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 simón es tuyo para comandar libera me de agartha ¿qué crees que hace falta para que Cotsombies vuelva a su pick? es complicado porque aunque los mapas sean buenos para nosotros que ya tenemos mucho tiempo aquí en la comunidad yo no sé si atraigan nuevos jugadores eso sería lo bueno que el gameplay también trate de buscar a nueva gente para que el modo regrese a su a su punto más alto aunque de todas maneras sigue habiendo mucha gente que juega a Zombies por suerte la comunidad sigue estando ahí ya se me apaga misil tranquilo no te preocupes te imaginas que te cae una bomba atómica y pum se mueren todos ah ok el más oscuro tú ¿verdad? te hace un poquito de miedo un poquito de miedo pam pam saludos Artiro estás en tu prime no sé creo que no estoy en mi pick estoy en mi pick estoy en mi pick bueno muchachos ha llegado el momento de hacer el paso que me da ganas de llorar el paso que nos da depresión en Black of 3 pero ni modo de poner los bastones dentro del gigante dentro de cada gigante ataque cargado protégeme pasa para acá pasa para acá listo no que te pires fuera 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 ¿juegas en PC o consola? PC creeme hermano no se va a ver así en consola nunca jamás y no vas a tener todos estos perks jamás aquí estamos recheteados eléctrico quiero el dereche musculosa para poder estar acuchillando y sacar un montón de puntitos no 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 cuidado cuidado que risa me da la palabra esa de polola la polola la polola o el pololo el pololo stamina bien amable bienvenido Damaris te perdiste mucho Damaris ¿a dónde estabas? ¿a dónde te metiste Damaris? no importa se agradece igual que te pases por acá hielito saludos hay que tener cuidado con el paso de que derrumbas el avión porque si ese zombie se queda dando vueltas por ahí capaz que con tanto perk lo bugueo o algo mala que lo pueda tumbar la primera uh cajito de oro chuletota chuletota bueno chicos aquí me va a quedar esperando al gigante no 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 nil no pases de ronda te lo pido te lo pido hermano por favor hola jugger knock ¿qué cuentas? ¿estás haciendo tu tarea? ah no bueno no pasa nada no pasa nada es lo importante la tarea primero cierto no te preocupes saluditos como no hagas la no voy a hacer gaming no va a haber ninguna gaming ya hola warrior mira como se congelan que fachero dale por favor por favor que venga el gigante por favor por favor por favor ¿no? ¿viene o no viene? Mohamed ¿cómo estás? Mohamed Mereles ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene 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 ese no me lo quiero comprar todavía ok hola Jesus ¿tiene polola o no tiene polola? es la pata izquierda imposible que la hayas visto Henry imposible que la hayas visto Henry Javier hijo de ¿a poco si la viste T-Link? tuve que hacer algunas cosas que me perdí bueno ya recuperándome Ashley avanzando bastante mira vamos a poner los bastones dentro de los gigantes dentro de los gigantes ¿estás en YouTube? sí ¿estás en YouTube? las dos uy 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 recuerden seguir y reventar ese botón de likes que buena gente que buena eh esto es victoria ya oye que miren todo el tiempo que llevas jugando zombies no has llegado a un punto donde te aburre jugar el mismo juego por mucho tiempo es que chechi ahí viene la clave papu ahí viene la clave yo no juego el mismo juego por todo el tiempo como puede ser un streamer de Fortnite o de Warzone o de Free Fire yo juego Black Ops 1 War at War Black Ops 2 Black Ops 3 Black Ops 4 puedo jugar Cold War puedo jugar Infinite Warfare cuidado o sea cuidado Modern Warfare 3 Zombies no juego uno solo como tú dices y tengo además los Custom Maps que tranquilamente habré jugado como 800 mapas diferentes o 1000 quizá tengo esa ventaja jugará la misma franquicia pero no la misma entrega claro exactamente exactamente bro exactamente y yo también fuera de directo juego otras cosas para despejar ahorita estaba jugando Diablo que lo quiero terminar pero está muy difícil está bien peludo Diablo 4 bueno Vanguard lo podemos mencionar pero está gacho Vanguard si está gacho hasta Exo Zombie mira que últimamente le di a Exo ¿se acuerdan? unos cuantos directos ahí ahora vamos a agarrar el de la iglesia el Paka Punch ¿Has el esterex sin perks? no miedito eres mi youtuber favorito de este tipo de contenido te quiero David no he jugado los Bioshock los tengo y no los he jugado no y Chechi tú sabes una cosa que también me ayudó muchísimo a ver agarrar el de en medio una cosa que me ayudó muchísimo a mí que yo tengo una regla de que los mapas no los repito hasta dentro de un mes si yo cada semana jugara Origins ya estaría loco me hubiera vuelto totalmente loco al principio lo hice pero no eso no se puede ahí si te vuelves de verdad demente y no me gustaría porque lo voy a quemar igual voy al baño dale Damaris vamos a aprovechar a llenar los cofres duda como sería Cold War con 51 pers con su reflector no pero te imaginas Sebastián Cold War con 51 pers te quedas paro y no te matan en una hora el modo alienígena no ese está feo ese sí está feo para que vean a nadie le interesa ese modo feo oye Gaming y más o menos para cuándo vas a hacer los morteros pues o sea yo pregunto ¿no? para cuándo los morteros bueno porque como tengo monitos creo que ya me confié yo nomás jugué la beta de Diablo ¿qué tal está? oh sí está bueno o sea si te gusta ese tipo de de juegos Ashley a mí de vez en cuando me gustan estos juegos que pegas golpes y listo pero el Diablo hay partes que se ponen bien pelúa y no puedes estar así tan tranquilo tampoco para mí para mí no no tienes que agarrar ese sangre de zombie sangre de zombie ¿cuál sería el arma de un custom que más te ha gustado? bueno hay un proyecto de arma de Cold War que parece una Raygon es una escopeta en realidad y la hicieron arma especial en zombie esa está buenísima muy buena no me viene otra a la mente o sea una gran arma especial única como tal no bro no gracias por la rosa ahí está Dying Wish let's go y deberíamos ir haciendo la piedrita la piedrita hey no manches ¿por qué no cuenta ahí pues? ¿por qué no cuenta vato loco? ouch a ver pilas con el gigante ¿viene? no veo creo que no creo que no viene toma a la cabeza gaming no 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 ¿qué hablas? ¿qué hablas? ¿esa quien está muy top? ¿te gusta? super fachera ¿no? ok vino el gigante de allá entonces si no da tiempo de hacerla ah verdad ah verdad Diego había un arma de un gato catinator y cuando la mejoraba se convertía en un perro me recordó al cat duck cat duck cat duck solito en el mundo vio el pobre cat duck y mi si peta la pc no 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 mi pc solo peta con black ops 1 un buen día un buen día con un ay 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 no 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 un buen día con un guau y un miau un bebé era un vitro y un lobo feroz solo un perro y gato llamado cat duck cat duck cat duck cat duck ¿alguien vio esa? ¿nadie la vio? ¿Nickelodeon? no 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 1990 no sé de qué año uy uy solito en el mundo vio el pobre cat duck uy Alex ¿cómo estás? o sea la intro era buenísima pa esto me está saliendo fatal vayan esta vaina hey hey pero tío pero 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 jajaja jajaja increíble wey me está afectando what the hell no se está llenando esta madre ¿no? ¿por qué no cuenta a veces? un buen día con un guau y un miau un bebé los desconcertó no era un buitre ni un lobo feroz solo un perro gato llamado cat duck cat duck cat duck cat duck solito en el mundo vive el pobre cat duck es del otro lado ah no vienen los tres maradito vienen los tres olvídenlo olvídenlo chicos ya iban a morir nadie se burle ¿qué tal jersey? sin chicles wey dale sin chicles pinche gaming viste ¿por qué no cuenta ahí? ¿por qué? Joaquín Muñoz García gracias por esa bomba brody te quiero mucho Joaquín saludos hasta Chile ¿qué nos dice el papu? ¿qué nos dice el papu? a decirlo leo el bot si no ahorita lo leo yo eh no te preocupes ay que robo ven que robo tenía que hablar con el escudo ¿no? la atomwaffe de atommen buenísima uy esa no me acuerdo bien como funcionaba tostadora pero es cierto cierto es que ese mapa yo no sé si lo hice si lo hice en video creo que fue nada más en directo ¿no? no se vayan a nunca oh por dios oh por dios uy el que me toque lo mato lo mato fuera ahora gracias a Stink este kill vamos a poder al fin al fin oh eso creo que tantas ventajas ocupas no en realidad no necesito todas estas pero es que se ve fachero con todos los mira esto se buggeó aquí ve se buggeó el jugger gracias por la bomba hermano hola gaming que tal todo UW grandes tus directos espero en futuro puedas hacer un directo con el equipo somber un mapa parecido la dificultad a minecraft cibolog cariño gesto de te quiero tono de piel claro corazón rojo claro a minecraft skyblock ¿no? claro si 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 habrá que hacerlo bro bueno yo estaba pensando en el de el de chisio bajo el agua que le puse hacia el video uy pero no sé si la piedra está limpia que pedo está bien ahí ¿no? no se ve la piedra wey muchas gracias por el apoyo saludos hasta Chile crack y mira casualmente hija de tu mamá chingada madre Samantha ¿por qué? ¿por qué dices eso grosera? start over ocupa el drone de maxi ¿para qué? ¿para qué brody? si no escuchas a la niña mensa no pasa nada ya escucha a la niña mensa justo la escuché ahorita ponte las pilas ponte las pilas treyark ponte las pilas fail me again hay gente que usa el tanque luego y se va mucho más rápido pero a mí no me sale es un man es un man es un man que bueno por acá ensució la piedra no ya aquí está limpia aquí está limpiecita bro ya listo ya pasó lo peor calma calma ¿es black off 2? black off 3 black off 3 es rey ah pero mi banana colada no va a matar al zombie banana colada ese ya está oh por dios que super soldado que soy y bueno a terminar esto lo fuimos porque suena así porque cuando me deslizo dejo un efecto mira para que se resbalen los zombies ah flopper también ahí está como gaming dice que se ve black off 2 en pc facherito ¿no? super fachero y ese montón de bebidas ¿ya supiste el nuevo COT de 2025 dicen que es continuación de black off 2 sí bro pero hay que esperar ¿no? porque por ahora solamente son son filtraciones nada confirmado como tal vamos a gastar los monitos que ya los vamos a perder hay que aprovechar ese bug ¿cómo es que el sistema de rondas y por qué la gente se enoja de que lo quitaron pues son oleadas y ya de zombies ¿no? típico pero hoy en día ya no existe eso al menos en el juego más reciente no y eso estuvo feo que lo quitaran Joaquín Muñoz que grande Joaquín ¿cómo te ha ido? te quiero mucho bienvenido bienvenido pedazo de crack oh oh gente no gente no por favor me está costando un pelín un pelín me va a costar este paso oh uy oh ahora munición ah pero hubiera aprovechado para cambiar ese potenciador por un instakillillano loco que pesado cuando hace el ataque eléctrico que pesado que no llena no entiendo por qué por qué no cuenta cuando es eléctrico pues que mi pablo me mató te mató que te mató pues ay ahora 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 fuera 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 afuera eh ¿a dónde vas? ¿a dónde te vas? usa el escudo también podría claro sí era que no quería que me lo rompieran y ya ah qué pereza todo lo que he perdido aquí de tiempo ¿qué te gustó de la carrera que estudiaste? depende algunas materias sí me gustaron algunas ramas de la carrera me gustaron mucho qué pedo qué pasó qué pasa qué pasa control Joaquín Muñoz gracias por otra donación gracias pa ya metió los bastones me falta el de hielo y el de viento ahí vamos poco a poco doble Winter's Whale toma te mato te mato fuera ahí está ya oh por Dios cuántas veces tengo que pegarle que te pires bueno no quiere completarse esto qué pesadilla ya voy a darle el escudo ya de Marte suficiente suficiente es suficiente wow wow pero ahorita ya no se cumplen ya 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 eso es eco le cua bueno ya sabemos que cuando usas el mod es una pesadilla para los morteros vamos preparados listo al fin nos fuimos gente ya estuvo sería todo Brandon gracias por la rosita pa te quiero qué amable y me le quedas 7% del celular por favor ponlo a cargar niño no te puedes ir en este momento no me abandones me vas a abandonar como ella no seas malo no seas perrito malvado me van a abandonar chicos como ella lo hizo para cuando un mapa de ponis si he subido unos cuantos de My Little Pony unos 2 3 nada del otro mundo pero se agradece un custom que tenga una temática así tan tan diferente allá va que los vecinos están aquí afuera ese vecino que tengo debe ser un pájil pero total pero total porque se escucha que acá rato está con la tipa no 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 horrible otra razón para lárgame de aquí ya que tal Matías gaming descuido venga la alegría Jace gracias por ese corazón muchas muchas gracias hay morada uy cuidado cuidado chicos pregun no no viene porque no viene pregunta complicada no puedo responder eso ahorita no sé si hay morada para cuando el mini mini mañana para no perder el tiempo vamos a llenar este cofre al menos y para cuando mi cara tampoco sé no te manejo fecha todavía todavía no ojo que tengo el casco no vaya a ser que se buguee cuidado uno no sabe capaz que se buguea por tanto perk no ah todavía epa 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 quita 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 888 likes nah brutal eh ojo gracias papus y en tiktok cuantos likes tenemos en tiktok amigos vantaj vantaj voy a hacer el mini mini nunca supe que era el mini mini de hecho ah pues te quitas o no te quitas afuera para afuera para afuera para afuera me o el kick me o el kick te quiero 30.000 likes en tiktok brutal brutal nunca cola pa adentro también pasamos a sacar las ventajas como se para tener tanto esperanza porque tengo un mod hermano tengo un mod es por un mod brady listo ese puede esperar aguanta aguanta uy 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 cual es este ah ah pero tenia el icono de electric cherry que raro a ver ya tiene que salir el gigante ese que necesitamos gente nos fuimos yo viendo el directo en youtube y en tiktok que grande ¿puedes en steam? si viene 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 que pasa si pones todos los bastones en los robots es que hay que hacerlos el paso no vienen los tres decepción total no es de ahí verdad te mato no por esta razón es que creo que nunca voy a hacer spiron de este mapa que dolor men tenen que esperar por el gigante correcto dios te baja la moral decepción letal vamos a hacer entonces de una vez este cofre ya y listo mantequilla no nunca transmitió por facebook nunca 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 en mi vida no planeo ya ahorita estas alturas para que porque tiraste ese mortero más o menos cual fue el punto para un zombie que queda a ver navajetería miren 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 esa chulada de 36 perks que tenemos 36 ventajas increíble no no yo no yo no quiero ir para allá yo no quiero ir para allá no está muy lejos que tal rifting rifting cabum espera ahora cabum listo ya no tuve que ir señoras si señores perfecto bueno pero este perk de que cambia potenciadores me parece una idea interesante no te digo quizás como perk pero como chicle hubiera estado bueno hubiera estado chido parece una idea buena para que lo hagan oficial anexus cuídate que todavía bien suerte brody suerte suerte como que para cuando el reto de los 50 perros ya lo estoy haciendo jose no jose briones hola vengo de tiktok toma manda salud jose muchas gracias bro muchas gracias por tu apoyo toma manda salud que crack que crack ya va espera tengo que ir rápido porque puede que ahora se ve todo bugueado que pasa el cielo se veía todo raro y ese montón de ventajas jejeje jejeje porque triste se aparecen los 3 robots no porque porque yo estaba esperando el de la iglesia nada más que tenga el pie abierto para entrar venían los 3 y no era el adecuado ni modo hay que esperar para que se desvien gracias jose te quiero te quiero mucho que amable que considerado eres don't cry si pierdo hago el mini mini está bien está bien está bien si pierdo lo hago bueno chicos saben que saben que yo creo que me da tiempo de terminar el último cofre la neta la neta si mael lo que pasa es que también perdí tiempo en hacer un mortero ese fue el pedo no si si nos da tiempo llena este sin pedos si pierdes morada lo único que podría pasar ahorita es que pete pero que yo pierda como tal yo no creo ya por todo lo que tengo hola vengo de tiktok toma manda saludo que grande que grande no reba doble insta kill boop candy morol muchas gracias por tu donación candy ya está gracias candy fuera ya llenaste los cuatro cofres ya tenemos los puños ya los tenemos ya salió por otra vez una baja de etérea me late como que la cabeza uzumaki ya no lees tiktok que pasa que te pasa si lo estoy leyendo ahí viene muchachos por fin no vivo solo tank desde los 18 ya no vivo con mi papá ay ok porque se están buggeando todas las texturas así gente no les voy a mentir es mala señal que de repente se buggean así las texturas me va a petar el juego que onda que procede me va a petar el juego diamengui yair gracias por las rosas una rosa una rosa ronda 27 por dios gracias yair listo nos falta un solo bastón el de viento y ya y listo y listo después de eso el easter egg sale y nos junta de una sale mantequilla se viene se viene tronada este me falta tortuga ganadora si me faltan todos los otros perks pero eso lo sacamos del wonderfish wonderfish rapidito y ya si el la verdad se me hizo bastante tardado en la cosita pero al menos me la paso bien aquí en mi origins querido origins uy 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 ajá arranca que nos vamos nos vamos fuga no 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 ey 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 ya 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 está bien ya está bien ya está bien no siempre es bueno volver a origins exactamente los fps están bajando bueno aquí me va a mi se me va normal en la compu en el directo están bajando no gaming que pasa damari que pasa que pasa damari hola santiago buenas noches como estas ahora solamente necesito que venga el gigante de en medio y ya sería todo pues obviamente no iba a venir el de en medio verdad obviamente que no bueno vamos a aprovechar el tiempo con algo con el wonderfish sigue aquí si aquí sigue ese papu que me vas a dar que me vas a dar perrito malvado no 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 te lo puedo creer ay ya wey te odio te odio bastón te odio gracias wow wow relájate carnalito porque se queda pegado el chat de tiktok ¿por qué? ¿por qué? ¿qué es esto? nitrógeno simón bueno ¿qué más? ¿qué más tenemos? no ahí está aquí el candy morolo un saludo para mi novio que doing que doing un saludo gigante para ti hermano un saludito te quiero mucho y gracias candy por la donación muchísimas gracias que amable que eres no puede ser ya salió otro ratero no 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 por favor un potenciador oh no chale vale gente no 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 hijo de perra es que ay que rabia que rabia que rabia si me quita el generador va a venir el gigante y no puedo poner el bastón hijo de que te den chavalín que te den voy 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 eh 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 ¿sigue vivo? creo que si se quedó vivo increíble que señor tan pesadilla no importa tenemos tenemos eh cambiar potenciador what cambiar ¿qué? aquí no hay nada sangre si había si había tranquilos nos fuimos adelante oye me sabías que si nos das un saludo existe la posibilidad de que estires la pata hola gaming un saludo para mi novio que do in sec saluditos ahí está listo bueno chicos venían todos los gigantes ahora voy a dejar un solo zombie y hacemos este paso de una la arañita de widow no sé si se puede cambiar buena pregunta ojalá que hagamos de una vez este paso a los morteros eh 900 likes y 756 personas mirando si pero como comprenderás rey viene gente nueva y tal si sabes que en los directos no están las mismas personas yo puedo entrar a un directo dejo like y me voy y luego llega otra persona en serio tantos perks si pero gracias al poder de los mods gracias a eso ah verdad el mod de mario bros ese estaría chido volver a usarlo cierto lo había olvidado tirale una granada al ultimo zombie otro mas gente vamos a sacar todos esos perks ya esta ya esta ya esta yo si soy fiel desde que iniciaste estoy aquí gracias fer un abrazo grande se agradece muchísimo que estés aquí bancando durante todo el directo 3 horas ya bueno es que me está gustando los directos largos ahora creo ya le estoy agarrando cariño buitre el buitre papu lo único que tengo que hacer es no pasar de ronda ay dios ay 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 esto va a petar gente huele a que va a petar en cualquier momento vamos a meterle nitro mejor uy 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 moteskibidibi yehudi saludos otra vez otra vez el del inicio ni modo ni modo no voy a pasar no voy a pasar el que sale elemental ay dios super soldado muchachos últimos perks saludos hero hasta chile saluditos crack otro que tal les gusta todos mis perks les late otro mira 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 48 ventajas 48 en la miniatura no hay 53 pesado no hay 53 que dices no son 53 bobo bobo luna la pobre luna siempre sale hasta el final no me abandones más hola gaming bienvenido spartan hoy conocí la envidia de perks y finalmente chicos vamos a sacar nuestro último perk y ya tenemos los 51 increíble mira ahora si estamos preparados que top que top como tapa toda la pantalla eres dios andando con todo eso no y lo peor es que aún así me podría caer se activó porque se activó luna tiene que ser que uno mate no el black ops 1 de celular lo intenté probar hace poquito en emulador y está muy difícil los controles nunca lo jugué en su momento es que mi idea era de que para qué lo voy a jugar si lo tenía en consola si era lo mismo si hubiera sido diferente si lo jugaba por eso fue que code mobile me gustó porque cambiaron en shinonuma no nos dieron el mismo de siempre ya una pena que se quedaron en shinonuma casi no traes perks hay demasiados perks en la pantalla ojalá algún día este vato ponga 100 loco y tape toda la pantalla los perks ala turu 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 miren esa barbaridad que barbaridad cracks julian aquí seguimos si voy directo largo no hay nada que hacer wey la paso con ustedes la paso chido eh gracias vamos a dejar unos poquitos nomas onda 28 epa para mi vamos una pregunta que le falta tengo que esperar a que venga el gigante de en medio para poner este bastón de viento ahí y luego sería el paso del mortero que aquí en black coast 3 es muy fácil no hay problema con eso desde cuando creas contenido hey bienvenida Zuni desde desde 2015 empecé a hacer videos de zombies sin comentario en el canal lo creé en 2012 pero no subí muchos videos en esa época porque estaba era con la universidad en 2016 empecé a comentar videos y algunos que otros directos pero no todos los días muy poquitos y desde 2017 ya empecé a darle pero siempre 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 creo que ¿de cuántos directos debo tener? como 1700 por ahí una locura brutal y sin contar los de la morada pero te donaría pero no tengo dinero tranquilo tranquilo vato pasa hack para octogonal ascension no logro pasarlo octogonal ascension si está difícil si está difícil el inicio la verdad que si ojalá 200 perks gracias por el GG gracias pero si se me ha hecho muy larga la partida papus te sigo desde que subí a FIFA 13 ajá simón oye pero ojalá es que este mapa es troll este mapa es muy troll mira nada que toque al de en medio dios esta mecánica de los gigantes que random que aleatorio por dios un corazón para el mejor comentador de zombies te quiero se te antoja quien es quien no no está aquí no hace falta también con todo lo que hay ya ¿para qué? y yo desde el custom debo esponja de black ops 1 un clásico arranca bro que tengo hambre gigante tengo hambrita me quiero zampar un sanguchito bueno dos dos sanguchitos tengo jamón y queso ahí por favor creo que te veía de chico ah mira te quiero la papa te quiero mucho gracias por estar aquí hola rabbit rabbit chicos en este momento el único favor que les pido es que manden buena vibra para que toque el gigante adecuado Fernando hola ¿cómo estás? ¿cómo te va hermano? saludos hasta Colombia Edward saluditos buenas noches para todos ponle pausa que voy al baño no tranquilo mientras espero este perrito malvado hay tiempo ¿sigue en directo? sí anónimo aquí seguimos qué buena comunidad ¿tú crees? está bonita está bonita la comunidad siempre que intento el de Buriet se peta se peta ¿por qué será? ¿en qué estás jugando? de todas maneras puedes buscar en internet ¿no? porque los problemas técnicos así a mí no me han pasado yo yo no recuerdo algo de Buriet que me petara ¿no? Marcos ve al baño si tienes que ir ve aprovecha ahorita gente si no viene el gigante de en medio ahorita el mapa oficialmente me está trolleando lo hace a propósito para humillarme ¿no me vas a humillar o sí? no te atrevas no te atrevas por favor ¿qué opinas de Modern Warfare 3 Zombies? yo sí lo he disfrutado bastante hermano hace poquito saqué la materia oscura ahí viene sí me ha gustado ¿te gusta Dragon Ball? Dragon Ball Z increíble Dragon Ball Z es de este lado ¿verdad? sí mona la mona chicos ya estuvo ya estuvo carnalitos no pégale por favor pégale pégale ahora vamos uy 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 habrá morada no lo sé Jonathan la verdad lo veo difícil lo veo complicado creo ¿eres el último somber? ándale mi mapa preferido es este aunque tiene sus cositas que lo hacen pesadilla yo no digo que sea wow yo sé que no es para todo el mundo este mapa al principio no lo era para mí a mí no me gustaba tanto Origins pero es que no sé cada vez que completo el easter egg ahorita no tanto porque estoy muy OP muy roto con tantos perks pero cada vez que completo el easter egg siento una satisfacción muy grande porque no todo el mundo lo hace ¿no? está chido igual Grothcroy también me da esa satisfacción ¿qué pasa? Yuzu uy te llamas Yuzu como el emulador ¿no? así se llama el emulador demandado ahora ya podemos recoger nuestro bastón de fuego bastoncito de fuego que bien que bien ¿has tenido pesadillas con Origins por no poder terminarlo? no realmente no la verdad que no puedes dejar de ver la temática de la partida puedes dejar de ver la cinemática dice ah ok 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 está bien órale que como pusiste temática dije ¿a qué se refiere? bueno ahora chicos tenemos que esperar otra vez a que vengan los gigantes nuevamente pero después de esto ya no hay que esperarlos otra vez ya sería todo confirmadísimo que ya sería todo ¿te gusta el zombies? ¿el zombies del 1? ¿de Black Ops 1? sí, sí o sea pero con el tiempo ya no se ha puesto tan bueno bro esa es la vaina Black Ops 1 en su momento créeme que fue increíble yo lo disfruté pero pues en la actualidad no es tan rejugable para mí ¿no te canses de hacerlo tanto? no porque cada mes lo hago una vez por mes nada más yo creo que una vez cada 30 días está chido ¿qué opinas tú? ah no viene ¿venía el de la iglesia en esto o qué? ¿qué onda eso? ¿cómo me encuentras en Twitch? el mismo nombre el Gaming Channel igualito igualito brody me voy mañana tengo examen cuídate sí estoy jugando solo sí, sí, sí yo la verdad Origins muchachos no le doy mucho con gente muy raro tu voz siempre me prende gracias muchas gracias ¿qué piensas del Black Ops de celular? está gacho bro la neta la neta wey está gacho me imagino el estrés de gaming cada vez que juega Origins no sobre todo en Black Ops 2 lo que me estresa un poquito es el inicio del mapa ¿no? que trate de no hacer el papelón llegar a comprar Juger tener un arma decente para enfrentarme al Panzer pero no no es tan estresante como tú piensas no te lo creas Rey lo pasamos pipa ¿no? lo importante pasar la pipa los quiero chicos de verdad no saben cuánto los quiero no saben cuánto los quiero y esos perks soy un pedazo de crack con todos estos perks pedazo de crack ¿has chipeado una play? yo chipeé la 360 y tengo una play 2 chipeada pero no la llevé a chipear la compré así en un sitio que estaba en Venezuela que se llamaba Las Playitas ahí lo compré la compré re chipeada es que la neta yo siento que tener una play 2 chipeada eso es como un tesoro ahí puedes tener demasiados juegos super épicos claro lo malo es que para conectarla a las televisiones de hoy en día hay que comprar un componente ahí ¿no? un cable especial ahí no va ese bastón no, no, no ya eso está listo Giovanni lo que estamos haciendo ahorita es lo de los morteros lo de los morteros Giovanni espabila hijo espabila presiona el botón saludos hasta Chile papu espabila Giovanni no, pero fuck you man you son of a bitch va a llegar el de la iglesia será que llegas tilín no, no llego wey no, si, si, si si llegamos tilines a ver vamos a probar suerte con el de la iglesia vamos a probar suerte con el de la iglesia cuando quiere si se puede ojalá que sirva ojalá, ojalá por favor vamos, vamos vamos hay que esperar hay que esperar escuchen bien la cuenta regresiva escuchen pan, pan 8 7 6 5 3 ok le di al final wey y al final te ataré con todas mis fuerzas mis brazos serán guardas al bailar este vals y al final te ataré con todas mis fuerzas tus brazos serán guardas por favor te mato te mato te mato tiene que contar por favor por favor por favor por favor ahí está vamos voy voy Samantha voy 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 dios mío este easter egg es demasiado épico por eso es que lo sigo haciendo porque me excita wey porque me excita las frases que se dicen los pasos es demasiado brutal demasiado brutal demasiado lore hola danielito ahí está open english carlito un saludo maruchan gracias por la por la rosa no joder viene otra vez tan rápido ¿por qué conservaste dos morteros? porque de todos esos perks hay uno que creo que me da otra granada extra como el perdex o zombie o no sé si tiene el efecto de mule kick de coldware de que a veces si lanzas una granada puede que no la pierdas puede que sea eso no luna no 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 estés molestando ahorita pesada no 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 va no me vas a no veo nada aquí una oh oh can he be defeated wow wow ok vieron ese petardazo chicos oh oh ya va a petar wey ya va a petar wey no vamonos vamonos en esta zona porque va muy muy mal ahí muy mal vamos maná miguel maná creo un buen maná luna escóndete es que creo que luna cuando tocó el panzer pegó el petardazo eh vamos a tener que cavar hasta que salga un sangre de zombie sangre de zombie por favor es normal que una partida que ya vaya en ronda 29 se la guetando eh con el mod digo no pero si va fatal eh oh oh no 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 puedo dejar que pete que opinas de infinite warfare del director willard willard no esta bien que opino de que bro duerman al agustín esta fameando mucho agus agus que pasa que es lo que pasa querido agus gente ayuda como hago que se arregle esto que deje de la guiase como hago alguien me pregunta que porque no apago las carretillas la neta bro sabes porque no las apago osea la neta wey por vago me da flojera agarrar bueno vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa esta bien esta bien voy a agarrar las carretillas pero para no perder el viaje a no perder el viaje voy a poner de una vez el bastón de fuego abajo entonces ahí esta voy a hacerlo voy a hacer así ya así al menos siento que que fue productivo esto que me recomiendas para ser mejor en zombie si juegas mucho ya está juega mucho esa es la clave y listo tienes que tampoco pensarlo demasiado sabes yo cuando empecé a hacer directo era muy malo si he mejorado algo no soy pro pero si he mejorado mira yo lo que lo que era de easter eggs nada eh nanay era pero malardo malardo y creo que en realidad fui mejorando o sea porque me ponía a hacer o a intentar los easter eggs pero jugando con suscriptores yo aprendí origins con los que jugaba en playstation 3 esos suscriptores me enseñaron este mapa 100% bro no sabía nada y poco a poco ahí estarán los directos ¿no? de las pruebas de como fui evolucionando las mejoras mira me voy a llevar ahora el de hielo vámonos que buenos mods a ver préstate los paso solo para guapos si exacto mi DJ evolución exactamente y lo más chido es eso que está toda documentada pasé de ser un jugador muy malo de origins a subir el nivel bueno vamos a pegar a las pesas carretillas estas entonces bueno depende no pero oye no me está dando ni un potenciador hola what the hell man what the hell no 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 pero porque ahora todos me están preguntando que si jugué el black ops de celular hoy me lo están preguntando ya van 4 personas que me lo preguntan hoy que traen chicos ahí está te falta un perk no ya ya tenemos todos están los 51 que hermosa voz gracias muchas gracias corazón qué what ah verdad que el sangre de zombie me perseguía yo dije dónde está con razón toma vamos listo vamos vamos pues bueno chicos a buscar los puños uy qué top eso de cómo se mueve el potenciador yo dije qué no lo hice pero se había escuchado el sonido carnalitos carnalitos se viene se viene se viene a meterle candela pa tantas pociones si me encanta cuando le dicen pociones ando con mis pociones nos vamos nos vamos listos bueno el drone de maxi después lo venimos a recoger no hay problema son hechiceros muy pocos perks y qué tal si vamos a poner otro bastón vamos a poner el de hielo tantos brebajes mágicos para ti cuál ha sido el mejor Call of Duty es que mira Black of 3 me cambió la vida hermano yo esto que hago hoy en día no podría decir que es un trabajo si no fuera por Black of 3 no solamente por visita sino porque fue el que me enganchó al modo zombies nuevamente he jugado zombies desde que salió pero en la época de Black of 2 la verdad que me alejé un poquito o sea el único mapa que de verdad disfruté demasiado fue mobos de death y pueblo es verdad que lo jugaba bastante pero por ejemplo cuando salió Die Rise yo ahí me alejé un poquito del modo zombies estoy esperando el DLC del Den Ring yo igual Leonardo yo igual yo lo compré en PC el año pasado y lo quiero pasar ahí porque tengo todo mi archivo de nivel 200 en play pero me gustaría jugarlo en PC el DLC porque sale más barato sale mucho más barato aprovecho el bug eso dolió te gusta Buried me encanta para mí es uno de los mejores mapas de zombies uno de los mejores mapas de la historia a veces se le acusa de que es muy fácil pero yo nunca he visto a nadie que diga que Buried es malo nadie nadie podría decir semejante locura cuando era chico jugaba zombies con mis hermanos ah que chido esos recuerdos yo por ejemplo la primera vez que completé el easter egg de Origins fue practicando con mi hermano eso fue 2017 imagínense la primera vez que hice Origins creo que fue en 2017 con mi hermano brutal y después lo hice ya con suscriptores y no increíble increíble entonces mi evolución ha sido tardía yo no es que desde que salió este mapa me encantó nil vale la pena comprarse un paseo la costra es claro en oferta pero si a ver te digo en oferta porque ya tú sabes tantos años después no está bueno que te lo vendan a ese precio debería ser más barato pero también es cierto que los de Activision para poner las cosas en oferta uff hay que rogarle hay que llorarle por favor Activision danos una oferta no seas gacho no seas perrito malvado el easter egg ya ya estamos penúltimo paso ahorita pa penúltimo paso del easter egg tenemos que golpear a estos zombies y conseguir la piedra para tener los puños mejorados beat it beat it nerd ya está listo oye y el panzer y el panzer wey keep going shut up a ver vamos a llevarnos la tomigón también compadre ay quita apu ya te mueras gracias 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 yo he hecho yo he hecho este perks este perk este easter egg sin perks también por si acaso porque yo sé que habrá gente que le sorprenda que tengo todas estas pociones ahorita pero también lo he hecho sin perks me quería dar hoy un gustito pues de tener todas mis pociones en eneval si son paz están 50 pesos que dices wey pero en eneval a veces yo veo que tampoco las ofertas están tan buenas en los juegos super populares más que nada en los juegos indie es que aprovechas alguna oferta chida me llegué tarde no te preocupes felipe no pasa nada carnalito bueno vamos a buscar el drone de maxis el último bastón y ya ya listo 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 oye pero no es mejor salir por el de hielo yo creo que si por acá saludame para dormir tranquilo saludos alex alex sin chicles ni trucos que versión de la historia de origen si te hace más difícil black of dove obvio o sea si hermanos si te he dicho que esta la he hecho sin perks y chicle la de black of dove yo no me animo a hacerla sin perks está ahí loco ahí si vale maíz me duele un poquito la mano un poquito ay 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 kabam kabam vamonos tengo un maximo ahí en los desafíos pero x no importa tengo flojera de caminar vamonos aquí en el tanque vamonos arranca ala gimme ya pagas pensión que hablas que hablas alejandro te acabo de responder la pregunta rey cual custom crees mantequilla si un custom map se me hace muy 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 fácil normalmente no lo subo yo a veces empiezo a grabar mapas pero luego veo que es lento super fácil y no lo juego ya chicos ya estamos en el último paso del easter egg último paso lo único que hace falta es recoger el bastón ponerlo abajo llenar almas y listo se acabo la historia quiero likes quiero likes por favor quiero likes aquí seguimos en vivo snow white hoy se hizo largo el directo mañana le doy uno tranquilito para poder hacer morada porque ya le falle hoy en la morada disculpen once y media de la noche oh por dios pero bueno se las pasaron bien o no se las pasaron bien aquí conmigo o no muchachos espero que si espero que si ahora amigos les voy a ir diciendo una cosa recuerden que también tengo un canal de variedad que se llama el gaming place ok el gaming place por si les interesa algo diferente yes my friend vámonos aku ¿tú de verdad crees que yo voy a caer en una trampa de alt f4? por favor ¿cuántos años crees que tengo papu? yo soy un experto en los comandos de pc un experto me sea alt f4 y ya y controla a suprimir listo no se escucha no se escucha listo el po si hoy subí poppy playtime capítulo 2 también cierto bueno chicos a terminar esta chulada si señor se viene se viene se viene gaming nada más no salgas al sol recuerda que los bombones se derriten ey papu esa está buena eh se la voy a decir alguna minita nada más recuerda no salgas al sol porque los bombones se derriten nice nice que ligador eres eh de verdad dios buenísima me encanta esa revienten el botón de likes revientenlo 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 que hace control z eh deshacer deshacer ajá me sirve esa frase ¿verdad wey? está chida alguna minita conquistas ajá vamos a ver con los puños bugueados y luna también me apoya eh luna también molesta por ahí luna mi amor vamos vamos ataca toma toma eh cuido wey ¿por qué lo bugueas? ¿qué sucede? jaming perdió la humildad desde que gerente mcdonald ya nos saluda perdón daniel perdón saluditos para ti nunca voy a perder la humildad rey no te preocupes esa vaina no entiendo bueno ahorita lo que estoy es matando zombies con ataques cuerpo a cuerpo pero puedes disparar también eh no pasa nada tenemos un puño especial miguelito luna gracias por esa donación hermano sin afán de presumir pero hace poco por fin logré tener una buena pc y se me cumplió el sueño de poder jugar custom como siempre te veo haciéndolo papu miguel pero por qué presumir eso está chido eso es entre nosotros darnos cuenta de que con el tiempo si le metes el esfuerzo se puede conseguir la pc gamer todos empezamos desde abajo ¿no? bueno yo al menos si empecé con una pc que no corría ni custom que chido miguel me alegra mucho por ti eh me alegra mucho el mundo de los custom una maravilla una chulada oye esto cuando se completa pues si es cara me acarraes con los easter eggs eh cuidado pides mucho eh pides mucho rey demasiado para cuando otro custom de world war no han sacado por eso no he subido ahí está abandonado el el world war men que pena ¿no? pero es parte del ciclo de la vida supongo hasta que ronda matan estos puños yo creo que como hasta la 33 de un golpe me parece pero ahorita como tengo un perk potencial daño cuerpo a cuerpo el perk de ¿cómo se llama? navaja etérea no de black ops 4 navaja etérea listo ya gg con esto ¿no? admítelo ahí está chicos gg hitter egg completado con los cincuenta y un perks cincuenta y un perks y borralo hasta que pete resumir hace poco por fin logré tener una buena pc se me cumplió el sueño de poder jugar customs como siempre te veo haciéndolo papu sonrisa te quiero pa chicos lo completamos solo nos tomó como cuatro intentos pero se pudo vamos lo hicimos revienten ese botón de like activa la campanita todo gracias hermanos de tiktok los quiero mucho ah la cinemática shh deja que la escuchen yo sé gracias por la rosa no gracias por la rosa pa mañana mañana tú pones las reglas fluffy chulada chicos chulada brutal lo hemos completado según aquí ya está sucediendo lo de la vuelta de gorotcrow y no según es la teoría no o sea esto es así como en el orden no ha pasado de ryzen todavía pero bueno está ese ciclo empezó ese ciclo si a eso te refieres increíble gente lo hemos logrado muchísimas muchísimas gracias por bancar ah si jürgen puedes pasar el discord gente tengo un discord para que se puedan unir todos ahí como comunidad y ponerse de acuerdo para jugar entre ustedes espero que lo hagan no los obligo pero por si quieren jürgen lo está poniendo en el chat de youtube ok ahí lo pueden conseguir hermanos de tiktok los quiero mucho gracias por las rositas una rosa una rosa revienten ese botón de likes suscríbanse y recuerden que en mi canal de youtube subo zombies todos los días si lo que quieren es ver zombies hay videos de todo ok nos vemos adiós tiktok chao chao cuídense adiós una rosa y hermanitos de youtube hermanitos de youtube ya va solo para ustedes no olvides pasar el discord papu ahí está ahí lo está pasando les recuerdo que tengo un canal de cortos que bueno ya no subo tanto como antes porque o sea ya he subido muchas cosas y siento que la meta era llegar a 100 mil pero bueno todavía tengo algunos cortos por acá que les pueden interesar de zombies y consejos también muchos aquí búsquenlo y tenemos este canal pequeño de variedad si quieren algo diferente a codzombies este es el sitio correcto ok ok ya ahora si bueno después de todo ese spam que esto que después de todo ese spam muchísimas muchísimas gracias por bancar como siempre se los digo son los mejores y que tengan una maravillosa noche ya por hoy los dejo aquí porque bueno ya son las 11 y media y estaría feo empezar a esa hora no mentira también es verdad que tengo el canal principal donde bueno subo video ya saben ay no 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 se filtra mi pack wey mentira ok ya ahora si nos vemos cuídense hasta mañana chao chao adiós chao cuídense cuídense oye maquiavélico que te pasa ya va espérate uy que pasa con la gente que está spameando pues les voy a pegar eh están spameando muy feo wey tranquilos calma bueno ahora si me despido adiós no me da cosita dejarlos chicos pero bueno yo creo que ya nos vamos adiós papus nos vemos cuídense 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 es que miren este pesado maquiavélico porque pones maquiavélico mantequilla remi te quiero por qué maquiavélico mantequilla cada rato estás bien estás bien maquiavélico estás bien por favor ahora si me despido chao cuídense lo quiero mucho adiós chao 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 chao